Gracias Miriam por estar aquí. Tenemos problemas con el internet. Tuvimos que mudarnos para la parte atrás de la casa porque el internet wifi no funciona. Y pues estábamos hablando de, como dice el título, define a una mujer su manera o su forma de vestir. Y este tema viene hoy porque yo he recibido muchos, o sea no muchos, voy a ser sincera, no muchos. He recibido como algunos 4 o 5 comentarios de personas diciéndome que por mi manera de vestir como yo hago los videos, soy una indecente, una inmoral, que esa no es manera de yo vestirme para presentarme a las personas. Y quisiera saber que ustedes piensan acerca de ese tema. Como dije anteriormente en el live que tuvimos que cancelar, yo respeto todas las, todas las, como se dice, las opiniones de todas las personas y siempre las acepto, excepto si vienen con faltas de respeto. Si vienen con faltas de respeto, yo no le acepto faltas de respeto ni a Jafa, que es mi esposo. Y nos hemos casado dos veces y ni a él, que es esposo mío, le permito faltas de respeto hacia mi persona como tal. Así que quiero que me digan. Hola Paola Rodríguez. Dice que vive en Iowa, pero es de Manatee y que le encanta mi canal. Gracias Paola, gracias siempre por el apoyo. Como que no estamos ubicados. No, yo creo que la camarita no se mueve, o me muevo yo para el lado. No, también yo estoy. Ok. Ahí estás en la orilla. Ahí está. Pero ahora me cortaste a mí y quedaste tú completo para allá. Ahí, ahí estamos en el medio. Ahora sí. Dito, sé que me estaban comentando en el video anterior, pero la realidad es que tuvimos que tumbarlo porque el internet arriba está malísimo. Quiero saber si nos escuchan, porque no veo a más nadie comentando. Por favor, dígame si nos escuchamos. Es que yo también compartí el otro y quizá la gente se está metiendo en el otro, que ya pasó. Miriam Cosme, la ropa no te define. Nada, vamos a tirar a zumbar sin piedad por ahí para abajo, dime cuando yo puedo hablar. Sharon, you're amazing person and you're a great mother and wife. Some people are just jealous of you. Gracias Manuel Márquez. Sharon y Cerco Gris quedó delicioso. Si se escucha, gracias, gracias. Exacto, la ropa. Yo en lo personal, pues, muy, muy en lo personal. Entiendo que una persona, a una mujer, porque estamos hablando ahora mismo de las mujeres, no la define su manera de vestir. No porque una persona, una mujer vista de cierta manera le da derecho a las personas a decir que somos unas inmorales, que somos, son tantas cosas que se dicen. Es como este tema que viene, que viene, ¿verdad?, a colisión aquí con este tema de las ropas, que, ah, la violaron, ¿verdad?, disculpando a personas, ¿verdad?, que hayan tenido que pasar por situaciones o sus familiares. La violaron porque ella vestía demasiado provocativa y eso provocó a fulano de tal o a tantas personas a que le hicieran lo que le hicieron. Y entiendo que eso es una ridiculez, eso es falta de, falta de capacidad en realidad. Es falta de capacidad decir que una mujer la violaron por su forma de vestir o darle derecho a una persona a venir a insultar a una mujer por su manera de vestir. Así mismo, él dice, y entonces otra cosa que quiero aclarar, aquí yo tengo a Rafa, Rafa que es quien me tiene que decir a mí porque, o sea, y tampoco es que me tiene porque nosotros somos esposos pero tampoco es, este, yo soy de su propiedad, él es de mi propiedad. Pero a Rafa eso no le molesta para nada, Rafa no me dice, ah, no salgas de esa manera. ¿Y cómo tú sabes que a mí no me molesta? Porque tú me lo has dicho, yo te conozco tanto. Y si ahora mismo yo, tú me estás obligando aquí a yo salir en este live. Dale, díselo. Y que yo haga lo que tú digas. Dale, díselo, díselo a ella si te molesta. Porque puede pasar que ahora mismo yo esté aquí oprimido bajo una amenaza. Lo tengo pillado por debajo de, por debajo de la mesa lo tengo pillado. No, este, en realidad, pues, a Rafa que, pues, ¿verdad? Yo voy a hablar ya mismo, lo que pasa que vas a ir dejando. Yo podría decirme, Charo, no te vistas de esa manera, o, o sea, él para nada. Entonces, yo tengo que hacer lo que otra persona me diga porque a esa persona no le gusta. A esa persona no le gustó yo como he visto, a esa persona no le gusta. Incluso adicional a los comentarios de la ropa, que es el tema principal de hoy, Mucha gente también me han criticado de que yo no sé cocinar, de que eso no se hace de esta manera. Yo siempre digo que mis recetas son a mi estilo, a mi forma de cocinar. Y así yo les enseño a ustedes haciendo las recetas a mi manera. Y siempre se los recalco, es a mi manera. Cuando, cuando quieras, yo estoy ready para hablar mi discurso. No puedo creer que te critiquen, te escuchamos, hay gente para difamar, conozcan o no conozcan a la persona, que no te preocupe la opinión de los demás. Tú eres tú y te aceptas tal como eres. Gracias, nanita. Y dice Henry, saludo desde Rochester. Saludo Henry. A la mujer la critican si no se viste bien y si no se arregla y se arregla también. Gracias, Ildi. Y así le gusta a tu marido, exactamente. Dice Miriam que son envidiosos, que no tienen que mostrar y siempre critican. Saludos Rafa y Sharon. Sigan siempre adelante y no hagan caso de comentarios desagradables. Ustedes son buenas personas. Gracias, gracias. Gracias de Toy Jeep. Estamos aquí hoy con un temita ahí, más o menos, más o menos, que queríamos comentar, queríamos hablarlo con ustedes, a ver qué ustedes piensan. No, como tal, yo no estamos, de parte mía, lo que yo voy a decir no es para que quien piense. Yo lo que voy a decir es por lo que yo pienso. No es para que piense. Ah, ya va. Pues dale, da tu opinión. ¿Puedo hablar? Sí, da tu opinión, pero no te realces. Primero que todo, saludos a todos los que están conectados. Gracias por el apoyo. Mis seguidores que están en el canal de Super Rafa, que estén aquí conectados también. Gracias por el apoyo. Ok, un saludo cordial y a todos, a los que están y nos han apoyado y a los que no nos han apoyado también. Ahora, el tema es fácil y sencillo. Mi esposa está saliendo en los videos, haciendo las comidas, y lo que sale son par de segundos, sale con una blusita, que es la blusita que siempre yo la he conocido, que siempre ha tenido. Y es algo que yo entiendo que es normal. Vivimos en un trópico, un país caliente, y está en su casa. Mi esposa no es una chef tampoco, eso se especificó y se habló siempre. Y ella está haciendo su contenido para llevar a que las personas que deseen aprender algo, pues lo sepan. En ningún momento mi esposa se ha vestido fuera de lo normal que conocemos. Si usted es una persona que vive en una cueva metida y está acostumbrado a ver personas que estén en tapas hasta aquí arriba, porque viven en la Antártida o algo así, pues de verdad que le tengo que decir que usted está fuera de órbita, porque hoy día la mayoría de las mujeres visten lo más juvenil o más, ¿cómo se puede explicar esto? Bonito posible, no sé, cómodo, vamos a decirlo así. Respeto yo de mi parte, Super Rafa, se hace responsable de lo que va a decir ahora. Yo respeto religión, sexo, color, todo lo respeto. Pero también nosotros, como te digo, hay gente que tiene el cerebro de mimes, porque esa es la palabra. Yo le he contestado a varias de las personas que han comentado en diferentes ocasiones. La última fue una persona, un señor que no voy a mencionar el nombre porque no vale la pena, donde él como que acusa o la forma como se expresa en los comentarios es una forma como que insultante, porque fue como que, ah, viste bien que eso no es forma de vestir. Y dijo unas palabras que en realidad yo me sentí incómodo, que si yo lo tuviera de frente le hubiera jodido todos los dientes, te lo digo de verdad. Y lo estoy diciendo en mi sano juicio, porque ella es mi esposa y a la mujer se respeta. Porque una mujer vista con hasta aquí la camisa, porque la tenga hasta aquí, la tenga rota como la tiene ella, o la tenga, no le da derecho a nadie para hablar de la persona, a nadie. Porque si uno, hay que respetar todo, ¿sabes? Lo que son religiones, lo que son estilos, lo que son gustos, todo, hay que respetarlo. Mucha gente se llena la boca porque son chismosos, entrometidos, no tienen una vida que puedan vivir bien y se sienten que les hace falta hablar de los demás y siempre están buscando como hacer sentir mal a los demás. Y eso es algo que no lo podemos controlar, porque no se puede controlar, pero es algo que si están pensando de mi parte, que porque tenemos un canal de YouTube, nos vamos a quedar callados, están bien equivocados. Y yo les suelto a todos los que no están de acuerdo con esto que no me sigan a mí y que no la sigan a ellas. Porque nosotros, es como yo digo, para los gustos de los colores, nosotros tenemos la plataforma y el canal, hacemos nuestro contenido, las críticas son bienvenidas, no estoy diciendo que no, pero bajo una madurez, cuando tú vas a criticar algo, tú lo criticas con... Bajo una línea de respeto. No, no, no de respeto, sí, pero con fundamentos para poder decir, ok, te critico esto, puedes hacer esto, no es una crítica como para... ¿Me entiendes? Bueno, pero cada cual lo puede zumbar, pero después tiene que recibir la contestación mía, por lo menos la de mi esposa, porque es así, porque están equivocados en algo, porque tenemos un canal creador de contenido, no significa que nos tenemos que quedar callados. Y ahí eso yo lo he aprendido y eso es algo que no... Que incluso eso me lo escribieron a mí, que si yo tenía, si yo había decidido abrir un canal, que tenía que atenerme a todo lo que me dijeran, porque para eso yo sé, yo había visto el canal que no podía ponerme, por ejemplo, por así decirlo, de pico a pico con algún comentario que no me gustara y no, y están equivocados. Están equivocados y eso es lo mismo, como una mujer cuando viste como quiere vestir, no porque se vista bien cómoda o sexy, como quiera vestirse, no le da derecho a nadie a que le diga nada, porque eso no es así. Lo mismo con el canal, porque tengamos un canal, no significa que tenemos que aguantarla así tampoco, porque no es así. Así que, dicho eso, yo de mi parte con mi esposa, yo siempre la he conocido así, a mí me gusta que ella viste como ella viste, yo soy el esposo y yo soy el único, incluso yo ni eso, pero yo entiendo que yo soy el único que ella tendría, que yo le podría reclamar si fuera el caso, pero nada, esto es un tema que es un poco fuerte para mí hablarlo, porque por aquí todo el mundo malinterpreta las cosas. Sí, no, y no, a mí ya en lo personal, el punto de mi edad y de lo que yo estoy haciendo ahora, me he dado cuenta que uno no puede ser tampoco muy suave en estas cosas, uno tiene que ser ahí, hacemos las cosas como son, y hacemos las cosas con respeto, pero tampoco podemos ser muy, a mí, como yo le digo a mi esposa, ella empezó su canal, ella va muy bien en su canal, y le agradezco a todos los que están ahí conectados y a los que están siguiéndola, porque le han dado el apoyo, pero mi esposa ya tiene un concepto de lo que quiere hacer en su canal, igual que yo, y a veces muchas personas con diferentes ideas o diferentes religiones, o qué sé yo, culturas, pues quieren que uno haga a su, y uno no puede complacer a todo el mundo, porque no, no se puede, es la realidad, así que, como se dice, si no le gusta el contenido que hacemos, si nos dieron la oportunidad se lo agradecemos, y si no les gusta, miren, más gente hay haciendo contenido, si están buscando de Puerto Rico, de Puerto Rico, o más gente hay, en el caso mío, estoy hablando por mí, ¿verdad?, haciendo contenido que usted puede explorarlo, a ver si es de su agrado, y pues es la real, no, no, eso por lo menos es lo que quiero hablar, y... Mira, Ildi dice que ella cree que fue una mujer envidiosa poniendo un superfígado, Ah, eso es otra cosa. Nombre de hombre. Si tú te pones una camisa, así, ejemplo, este, una blusa escotadita, o con el pechito, qué sé yo, abierto, y tú no tienes pecho, la blusa se te va a ver bien, pero si tú tienes pechos como ella, pues la blusa se va a ver quizás más provocativa, pero eso no es culpa de ella, que usted, hay que bregar con eso, porque, ¿qué podemos hacer?, no sé si me entienden lo que quiero decir, pero, sin senos no hay paraíso, recuerden de eso. Dice Gloria, la forma de vestir no define a la persona, para mí lo más importante es el corazón de las personas adicionales, hay un refrán que dice que el que tiene techo de cristal no debe tirar piedra al techo ajeno. Asimismo, Gloria, siempre tenemos, el ser humano tiene esta mala costumbre de criticar, de señalar, de juzgar a los demás, pero, o sea, ¿quién tiene una vida perfecta?, ¿quién tiene una vida perfecta?, entonces, si tú no tienes una vida perfecta, ¿por qué herir?, ¿por qué juzgar?, ¿por qué señalar a otra persona? Hablamos de nosotros, nosotros somos unas personas que no andamos por la vida faltándoles respeto a la gente, y por eso no permitimos las faltas de respeto en nuestros canales, y sabemos, ¿verdad?, que ahora mismo nos estamos presentando frente a una cámara, nos están viendo diferentes personas, porque tener, en mi caso, 1,400 suscriptores, no quiere eso decir que a mí me ven solamente 1,400 suscriptores, yo, hay, la realidad es que mucho más del 50% de los que me ven en mi canal no están suscritos a mi canal, así que, eso pasa siempre, en realidad sabemos que nos estamos abriendo hacia el mundo, ¿verdad?, que la gente conozca nuestras vidas, que nos conozca a nosotros, y que muchas veces tenemos que lidiar, ¿verdad?, con esos comentarios, pero, como vuelvo y repito, se respetan todos los comentarios, pero, no nos vamos a permitir la falta de respeto. Yo leí un comunicado de una persona que es bien profesional en esto de lo que es el creador de contenido, y él explica que cuando una persona te haga un comentario hater, uno debe contestarle de una forma que se vea que tú no estás como que discutiendo con él, sino como que haciendo chistes de eso en uno que comentó, por decir algo, pero cuando ya es insultante, como que le dicen que lo que tú haces es una mierda, que siempre lo va a ver, eso pasa, pero ahí uno lo puede bloquear o le puede dar una mandadita, ¿ustedes saben lo que es el carajo? El carajo es lo que usaban en los barcos, en los tiempos de antes, eso es lo que está arriba, allá, en la punta, que es como una canastita, ok, eso... ¿Se llama así? Sí, eso se llama carajo. De verdad. Cuando alguien, yo no sé cómo era el cuento, decía, vete al carajo, era que tenía que subir allá arriba, allá arriba, pues para allá arriba yo los voy a mandar. Pues aprendí, aprendí algo nuevo. Eso, eso es parte, ¿verdad? Mira, dice Miriam, mi hija es como tú, pechubona, yo siempre le decía, nena, sácalas a pasear, tú sabes lo que pagan para tener lo que tú tienes. Exacto, naturales. Gracias, Boricua, Boricua, estabas perdita, Boricua, un abrazo y un beso, gracias por el apoyo siempre. Miren, pero... La mía me dice que no matribula ni que me ofenda lo que digan las personas. Sí, eso es lo más seguro, si es un hombre, lo más seguro no tiene algo así en su casa. Eso es obligado, está en su casa, pues. Rafael Toro dice que en nuestro particular seguimos a Rafa y a Sharon, estamos orgullosos de gente buena como ustedes, echando para adelante y demostrando lo bueno que tiene ahí. La gracia, Rafael Toro. Rafael, gracias, gracias por todo, gracias por el apoyo. Y como les digo, este, volviendo así al tema, esto es un tema que es bien difícil para la mujer. Hoy día que es criticada, ¿sabe lo que es? Yo he visto personas y a mí eso yo lo detesto. Y mis compañeros de trabajo y los que me conocen lo saben. A veces uno va por ahí y ve una muchacha y tú ves cuatro zánganos diciéndole unos piropos tan mierda. ¿Sabes? De una forma que se creen que le da derecho por ver a una mujer que tenga buen cuerpo, que una mujer que vista bonito o que esto no le da derecho a nadie a hacer ese gesto, ¿verdad? Porque eso es como un gesto sexual, eso es una mierda de que sea machistamente hoy día se acepta. O hay mujeres que le gusta porque es la realidad, pero no necesariamente es bueno. Eso no está bien. Y no porque vistan o lo que sea le da derecho a nadie a criticarlo o a, o como mencionó mi esposa, que dicen, justifican las violaciones de mujeres a la ropa y eso no tiene que ver nada. Porque es que, eso no tiene que ver porque nadie le da derecho a nadie. Eso, eso, hay mucho, mucho enfermo en esta vida y eso yo, yo cuando los veo se lo digo en la cara. Yo se lo digo en la cara y, y, y. Día dice, quien me puede decir algo, si algo me queda mal es Rafa. Pues claro. Miren, otra cosa, este, se me olvidó. Carajo estaba en Piñones y se come bien. De verdad, mira, Nanita dice que había un lugar que se llamaba así en Piñones. En Piñones. Gloria me dice eso, y el monstruo entre por fuera, sigue siendo tú, estoy como ustedes por toda la casa buscando señal. Bendito, Miriam, está no sé qué pasa. Es que hoy, por lo menos aquí en Puerto Rico, el internet parece que hay problemas. Sí, la mayoría, exacto, lo que Liontree dice es, es muy cierto. Miren, yo la realidad es que si ustedes entran, si ustedes entran a mi canal, ustedes van a leer todos los comentarios que hay en todos los videos y son comentarios lindos, comentarios que llenan a uno, a mí me llenan mucho cuando ustedes me dan las gracias por la receta, cuando me dicen, hice tu receta de tal cosa y quedó rica, a mi familia le gustó, porque para eso yo hice el canal, porque mi fuerza es la cocina. Y, ¿verdad? Quería hacer algo porque soy ama de casa y no puedo irme a trabajar fuera porque tengo tres niños que velar, que llevar a la escuela, que buscar, que llevarlos a los médicos y todas esas cosas, y quería hacer algo diferente y mi fuerte es la cocina, pues decidí hacerlo de cocina. Y, como dice Liontree, la mayoría de las personas respetan, pero siempre hay uno que otro que va a llegar y sí, lo entiendo. Pero, incluso, hablando de que Rafa dijo algo de porquería, ¿fue lo que tú dijiste? ¿Que lo que tú haces es una porquería? La mierda. Rafa, para que ustedes sepan, una persona hoy me escribió en el video de la lasaña, que fue el que subió anoche, que la lasaña que yo hice, me dijo, eso que tú hiciste es una mierda. Así me dijo, me dijo que las lasañas no se hacían con el mejunje que yo le había echado, que, y después al final me escribió, tú lo que hiciste fue una mierda. Ese comentario, si lo buscan, no lo van a conseguir porque yo lo bloqueé, a la persona la bloqueé, porque, ¿con qué derecho en realidad si ustedes buscan el título del video? Se llama lasaña a mi estilo, es mi forma de como yo hago la lasaña en mi casa. O sea, no porque tú hagas la lasaña de diferente forma a la mía, tú vas a decir que lo que yo hice fue una mierda, porque eso sí que es una falta de respeto. Yo a la persona la bloqueé, si lo buscan, si buscan el comentario, no lo... Sí, pero ahí yo te voy a aclarar algo a ti, porque ahí tú, yo te voy a decir algo, y no te sientas mal, porque te lo diga aquí, porque a mí me pasó. Esa gente, hay que dejarlo, porque esos son los haters que se llenan el ego, como criticando ahí, para eso mismo, para sacar a uno de quiso. Eso hay que ignorarlo y bloquearlo, pero sí, pero está bueno que lo digas, pero te lo quiero felicificar para que tampoco te roche, porque vas a venir mucho. Porque la realidad es que es como yo le digo, como yo le estaba hablando con mis hermanas hoy, la persona me dijo eso y yo empecé a reírme, porque yo digo, como la gente... Sí, esos son haters, ya. ¿Cómo la gente va a venir? Así, porque sí, porque le sale, porque le da la gana. Porque hoy día vivimos... Lo que hiciste fue una mierda. Por eso es que yo lo que estoy haciendo, trato de hacer la diferencia, y tú lo que estás haciendo es hacer la diferencia, porque nosotros estamos presentándonos como somos, reales. Unas personas con experiencia, que tenemos una familia, y que queremos llevar unos valores, por lo menos a mis hijos, eso es lo que yo los quiero llevar. No que sea de la mugre que hay hoy día en el mundo, porque en realidad no es todo el mundo, pero tú sabes que hoy día vivimos en una generación que lo morboso y las cosas que tú veías mal antes son las que están normal hoy día. Y eso tenemos que acoplarnos a este mundo. ¿Por qué? Lo que me refiero con esto es que hay personas que viven su diario vivir criticando y hablando cosas que yo no lo haría, criticando a los demás, burlándose, haciendo bullying. Sí, para mí son personas que no son conformes con la vida que llevan, o no son felices. Porque el perro está ya dando patas. Es gente, adentro, le bajo la guagua. Siga hablando. Son personas que, para mi entender, son personas infelices, que no están conformes con su vida. En realidad, porque ¿qué persona va por el mundo por ahí criticando, juzgando, señalando, tirándole vieja a los demás? ¿Qué persona de buen corazón, una persona que viva feliz de la vida, va a estar haciendo eso? Es que eso es ya parte de nuestro diario, ¿verdad? Todo es así, es la realidad, es la realidad. Gracias, Víctor Pérez. ¡Feliz Navidad! Y chea a las personas, te hacen subir tus videos. Sí, en realidad, la mayoría de los influencers, los youtubers, o creadores de contenido, suben por los haters, por controversia. Es la realidad, eso es cierto. Pero esto es un mundo que es bien difícil. A veces, uno trata de entenderlo, pero esto de creador de contenido tampoco es tan fácil. La gente se cree que, o muchas personas se creen, que subir un video y hacerlo y ya, es como que, ah, eso es fácil. Sí, hágalo, a ver si es fácil. Va a estar un mes haciendo videos motivados, pero va a llegar el momento que esto es más que un trabajo. En realidad, el video se está haciendo hoy para saber mis seguidores fieles, que son ustedes los que siempre están ahí conectados. Yo sé que mucha gente me ha escrito, miren, en el horario que ustedes hacen los live, estoy trabajando, o estoy en la iglesia, no los puedo ver, pero luego esas personas entran, ven el live y me comentan más tardecito, y se ve que en realidad no es porque yo estoy rochada o algo así. No, no, estamos bien. No, es porque queríamos saber. O sea, aprovechamos el tema para hacer el video. Exacto, nosotros íbamos a hacer este video haciendo como un blog, hablándolo entre Jafa y yo, y después entonces subirlo, pero yo le dije, no, vamos a hacerlo en vivo con la gente, para que ellos, o sea, interactuar con ustedes, de qué opiniones ustedes tienen acerca del tema. Otra cosa que le voy a decir a todos los que siguen a mi esposa, específicamente los varones. Cuando usted se sienta, escribirle, lo hermosa que es, yo no tengo problema. Por si acaso, porque hay muchos que dirán, se cohiben o lo que sea, a mí no me está malo, porque yo sé lo que yo tengo al lado y es una hermosa mujer. Y no está de mal decírselo, porque no está mal decirle a una mujer lo hermosa que es o lo linda que se ve, siempre y cuando sea bajo un reglón que es con respeto. Y eso no es nada malo. Yo puedo ver a una persona en la calle mañana y decirle, señora, ¿le puedo decir algo? Usted hoy se ve hermosa. Y ya, con respeto, tú no sabes si tú le alegras el día de esa persona. Tú no sabes qué depresión tendrá, porque a veces las personas más bonitas que se ven son las más psicológicamente mal que están. Los más alegres y más felices que se ven son los que llevan una carga que no se lo cuenta. Una sonrisa, una sonrisa. Eso es bien importante cuando uno va, que eso ya se está perdiendo. Mire, hoy día, cuando tú llegas a un lugar, el decir, buenos días, ¿cómo estás? Y una sonrisa, eso ya no, es bien poco común. Hoy día, o sea, todo se ha ido caseando, no sé, y es bajo las cosas. Gracias, Edna, que me dice que le encantan mis recetas porque son sencillas. Yo trato de hacerlas lo más sencillita posible para no tomarle mucho tiempo y llevarle las recetas ahí justamente con los pasitos que tienen que seguir. Dice, Benny, Charo, no le hagas caso. Un fuerte abrazo, esa persona es un hater que no está feliz con él mismo. Así mismo, eso es lo que digo yo, son personas que no son felices. Y Liontree me dice que si verifique si la persona que hizo el comentario de la lasaña tiene un video haciendo una mejor. Pues mira que eso fue una de las cosas que le iba a escribir y luego lo que hice fue... No, pero no vale la pena que él empieja, es mejor crucificarlo rápido. Al final lo que hice fue que nada, bloqueé el comentario y ya. ¿Y tú sabes quién habló conmigo eso una vez que estuvo un tema hablando conmigo? Obi Durán. Los que conocen a Obi Durán que lo siguen, él es de aquí de Las Marías, pero reside en Nueva York. Y él habló conmigo eso. Una vez él estaba hablando conmigo por WhatsApp y me estaba diciendo... Él es un YouTuber, por si acaso lo pueden buscar a sí mismo, Obi Durán. Pero él vive en Estados Unidos, él habla todo el contenido en inglés, pero es boricua. Y él me dijo eso porque un día yo paso una situación y él me dijo, chico, mira, eso pasa, como yo no tenía el conocimiento. Pues yo a la persona le insulté, porque yo se los digo, les voy a hablar claro. ¿Te saliste de tu casa? No, porque yo aquí me trato de comportar como, porque esto para mí es un trabajo, pero la persona me escribió eso mismo, que yo lo que estaba haciendo era la mierda, que eso de dar... porque yo empecé con el canal haciendo lo que hace Jesús Valle, como que ponía una camarita en el carro y grababa las calles porque no sabía cómo desenvolverme en el canal. Y porque en realidad... Como somos cien, gracias. En realidad no tenía la idea de cómo empezar mi canal para el tiempo que yo empecé. Y un señor o señora, no sé lo que era, me escribió algo que decía, ah, este, tú ni hablas en los videos, porque yo no hablaba. Y esos videos, eso es una mierda que yo no sé qué hay. Yo, válgame, y yo lo cogí. Tacho, yo le dije hasta... Le escribí de todo, lo insulté, pero bajo el coraje porque no estaba acostumbrado a eso. Después lo borré y Obi Durán habló conmigo y yo le expliqué lo que había pasado y él me dio un consejo. Y en realidad fui creciendo y hasta el momento pues ya entiendo lo que es, pero en el caso de lo que está pasando con mi esposa, no es tanto por lo... porque digan que la GZ y esto y lo otro, es más por la vestimenta y queríamos sacar el tema para que sepan que ella es mi esposa y se debe a mí. Así que a mí me gusta que salga así. Y si fuera por mí... Ni lo digas. Ella sabe. Pero en realidad, ¿sabes? Eso no define a una mujer si es buena o no. Gracias. Porque vemos personas, para no mencionar mujeres solamente, vemos personas que yo incluso para mí, yo siempre he dicho que la mujer y el hombre es lo mismo. Es lo mismo. Yo sé que van a estar en contra de lo que digo. Sí, tenemos los mismos derechos. Pero la mujer y el hombre es lo mismo en todo. Si nosotros somos unos buena gente, hay mujeres buena gente. Si somos unos enfermitos, hay mujeres enfermitas. Eso de todo es lo mismo. Y... Se me olvidó lo que iba a decir. Sigue. Que tiraste el chicle y ahora viene un pajarito y se lo come y se muere. Sí, pero que haya allá abajo al monte. ¿Estás seguro que tienes acá al monte? Sí, yo digo. Que no venga un pajarito y se come. Miren, eso es algo bien serio, de verdad, hablando ahora del chicle. Este... ¿Verdad? Sí. Cuando comamos chicle, ¿verdad? Botemos los chicles en los zapacones. No los tiremos por las ventanas de los carros hacia afuera, ni en los patios de las casas, ni nada. Porque los pajaritos piensan que es un pedacito de pan y cuando se lo comen, eso se le queda pegado y los mata. Y aquí vienen muchas cotorras. Aquí detrás de mi casa hay muchas cotorras. Cotorras puertorriqueño. Y la Junior dice que te va a ver a por mí. Claro. Eso sabe. Gracias, Junior. Charon, Rafa te está ensuciando. ¿Ves? Rafa te está ensuciando el patio. Tiro el chicle. Al diantre, todo el mundo tan pendiente. Ay, bien. Mira, Rafael Toro dice, tu estilo de cocina le es muy fácil de seguir, yo aprendiendo porque a mí hasta el agua se me quema. No, y eso es otra cosa. Miren, mi esposa, mucha gente me ha escrito a mí también directamente al canal de Super Rafa por Facebook, donde agradecen lo que mi esposa está haciendo y se los agradecemos a ustedes por el apoyo que le han dado, pero mi esposa dio un palito bueno en el sentido de que ella va directo al grano, ¿sabes? No es como lo hablamos anteriormente, que tú vas a enseñar, hoy les voy a enseñar a hacer un arroz blanco, hoy pues entonces te presentan por allá haciendo otras cosas y el video se tarda como 50 minutos y cuando viene a ver, pues el ajo, ella lo hace en un minuto. ¿Verdad? Sí, pero está bien porque una persona... Sí, que tal vez crédito a los demás. No, 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 una persona que quiere hacer algo rápido, el video a ser corto, se le hace más fácil interactuar con el video. Iba a decir algo y te pusiste a decir de los videos de 50 minutos y se me olvidó. Saludos, Margie China. Es triste de las personas, tus recetas se ven ricas, no pongan nada de atención. Gracias, Rufina. Mayra, los he leído a toditos, a toditos. Sharon, te felicito, tienes un gran hombre a tu lado y Rafa igual tú tienes una gran mujer. Gracias, Esna. Sí, gracias, sí mismo. Y les digo, no es que yo sea un gran hombre ni ella una gran mujer, lo que pasa es que hemos aprendido de las cosas de la vida. O sea, hay muchos temas para sacar en estos momentos que lo que somos ahora hoy día, por lo menos yo quiero especificar algo, que nosotros somos así aquí y afuera. De que yo sea más charlatán afuera que aquí, sí, porque yo soy, aquí trato de ser más serio porque es un canal, ¿verdad? Y para mí es un trabajo. Pero así somos, ¿sabes? Y incluso me ha visto gente por ahí y a veces se me ha pasado desapercibido saludarlos por aquellas cosas, ¿verdad? Porque yo me envuelvo. Pero nos pueden ver en la calle y nos, ¿verdad? Con todo el respeto, nos llaman primero y todo. No es que nos caigan encima porque nos asustan. En la actividad del nene conseguimos, yo creo que lo hablamos, ¿verdad? Sí, de la señora que encontramos. Yo me fui automático porque yo estaba. Nos encontramos con una persona y ellos vinieron donde nosotros y nos dijeron que nos seguían a los dos, que yo le estaba haciendo amar la cocina. Sí. Y eso son, uno se siente bien, uno se siente bien. Y así mismo como ustedes nos ven aquí con ustedes hablándole así y así de, ¿verdad? De carismáticos como somos y eso, somos así, este, si nos encontramos con cualquiera de ustedes afuera. Y yo no hablo casi porque en las actividades de la familia, cuando hay actividades, a mí me tienen que callar la boca. Porque yo saco temas por ahí para abajo. Mira, todo el mundo se sienta y él tequi, 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 tequi. Siempre ha sido así, siempre ha sido así. Mira, Gloria dice que es salvadoreña y que le encantan mis recetas, gracias. Gloria, saludo a Salvador. Sí, y Margie dice que hizo las costillas súper ricas. Ay, sí, quedan riquísimas. Dice Boricua, a mí me encanta tu receta, mañana voy a hacer la lasaña. Quedó buena, yo comí dos veces. Queda bien rica, rica. Quedó buena. Y la mezcla de... Digo, pero recuerden que eso es al estilo de ella. Exacto, a mi manera, quizás no todo el mundo tenga... No, es que está haciendo una lasaña tradicional de allá de la tocha de pizza. Al estilo de ella, que eso es lo que tienen que entender también mucha gente y Charon va a tener que especificarlo, porque hay muchas personas que cuando ven videos, yo soy uno, yo soy uno. Ven el video, por más títulos que uno le ponga de la que significa tal cosa, siempre preguntan, ¿y qué pasó aquí? Aunque tú se lo hayas puesto diez veces en la... Y yo lo hago. Y eso es algo que tenemos mal y tenemos que leer y Charon tiene que especificarlo cada rato para que la gente entienda que es a su estilo. Mira, María dice que desde que preparaba las habichuelas a mi forma, su esposo me lo agradece. ¿Viste? Esas habichuelas... Las habichuelitas riquísimas. Y no es chef, porque eso es otra cosa, mi esposa no es chef. Eso todo es experiencia de la vida. De la vida. Al principio mi esposa, cuando yo me casé con ella, yo voy a decir yo... Hacían una chuleta... Válgame, ¿cómo tú sabías que yo vine con la chuleta? ¿Por qué sé que viene con la chuleta? Hacían una chuleta más mala, válgame Dios. No era que eran malas, era que las tostaba demasiado. No, sabían malísimas, amargas y malas, eso era, yo no sé ni qué decirle, pero ella se exageraba, porque ella decía que estaban cruas y a mí no me gustaban, ahora no, te digo otra cosa, la chuleta jugosita y bien buena. Y blandita. Pero ya nosotros llevamos... Bien cocidas, pero blanditas. 18 años de casado llevamos. 18 años de casado, yo voy para 38 ya. 38 años. Llevo 30 años prácticamente cocinando. Yo voy para cuánto, para 31? Yo lo cumplo ahora. Yo es más vieja que yo. Sí, yo cocino desde los 8 años, así que voy para 30 años metida en la cocina. Yo cumplo el 27 de diciembre del 2022, el Súper Rafa cumple 40 años. Se me ha repitido. Bienvenida, Jessica Santiago, que dice que es nueva en el canal. Jessica, saludos y gracias por el apoyo. Y si eres nueva en el canal de Un Ratito con Charon, te invito a que te suscribas al Súper Rafa. Mira, deja estar cogiendo pon. Dice, cuídense allá afuera, miren atrás, vi un fantasma. Mira, este Miguel Castillo, no me digan nada que me voy corriendo. Se puede decir que... Ilia dice, I love you, Shannon. I'm starting to cook for my hobby. It's so easy. Thank you. Así siempre lo hago todo lo más fácil posible para que ustedes aprendan de la forma más sencilla. Para que pregunte por si acaso, que me ven aquí moviendo. Así yo soy en todo el lado. Sí, pégasela así. Por si acaso. Y se pone así, se sube para acá. Siempre, yo soy demasiado imperativo. Sí, él es demasiado imperativo. En el trabajo no lo pueden poner en un área donde esté sentado porque se vuelve loco. Incluso me cambiaron hace como dos meses atrás para un área que es más cerrada de lo que yo hacía. Y se me hizo bien difícil, pero ya cae en tiempo. Jessica te dice que ok, jajaja, ok, te dice Jessica. Señor de las cuatro décadas, sí, así mismo la hay un tris. ¡Cuarenta años! Cuarenta añitos. ¿Puedo decir el día de tu cumpleaños? Pero si yo lo acabé de decir. Ah, pero dije hasta el 27 de diciembre. Sí. El 27 de diciembre Haza cumple sus cuarenta añitos. Cuarenta años. Cuarenta años que puedo decir que estoy más duro que un nene de quince años en cuestión de físico. Me ha molestado, duro de verdad. Porque tú sabes que yo a mis cuarenta años, yo te digo algo, yo conozco gente que tienen cuarenta años y por condiciones no están en la condición que yo estoy. Sí. Hay que darle gracias a él. Hay que darle gracias. Yo le doy gracias al creador por la capacidad que me ha dado a mí, porque yo tengo, básicamente, la gran mayoría de mis amigos son pocos los que tienen la condición de estar físicamente bien. Brincando, saltando. Pero con todo eso yo estoy ya sintiendo chato. Sí, ya le estás achacando los añitos. Mira, dice, Sonia, cómo amo su sencillez. Gracias, Sonia. Y mira, el boricuete dice, happy birthday, Rafa. Ah, gracias, gracias. A ver si me regalo una cámara nueva, que estoy ahí, vi una camarita que quiero comprar. Gracias, Jessica. ¿Puedo hacer una promoción, un anuncio en tu canal? ¿Qué cosa? Tengo que pedir permiso. Es que grabé un video, para los que me siguen, mis seguidores, en el puño de la piedra. El puño de piedra, mejor dicho. Eso es en San Germán. El video ya lo estoy terminando. Pero, si Dios permita, mañana va a estar saliendo en mi canal de YouTube a las 8 de la noche, en el canal del Super Rafa, para la persona que se suscribió nueva, me siga. Y el video lo grabé en la calidad 5K, 5.3K Ultra High Definition. Y vamos a ver cómo queda esa calidad de imagen. Quiero que estén pendientes. Obviamente van a poder ver esa calidad de imagen en un televisor que sea 4K, porque en los celulares, pues no tienen esa capacidad, pero estoy haciendo unas pruebas ahí, cambiando algo y volví a las aventuras. Y el D dice, wow, no los parece. ¿Quién no parece que tiene la edad? ¿Yo o Jafa? No, porque yo no tengo 40, esto es relajando. ¿Cuánto me ponen? Yo tengo como... Ajá. ¿Verdad? Oye, verdad, una buena pregunta. ¿Cuánto queda? Por vernos a nosotros así, ¿qué edad ustedes? ¿Qué nos pone? Vamos a ver, vamos a ver. A mí, a Jafa, ¿cuál queda? Aunque ya saben que yo les dije que cumplo 40, pero ¿de cuánto yo parezco? Ahora viene, me van a tirar la matala ahí. María Lourdes, gracias, no, no, es solamente, sí, son gente que son infelices y por eso atacan a uno, pero seguimos para adelante, son más los que me apoyan y los que siempre tienen un comentario bonito, a los que, ¿verdad? 40 y 20, te echabaste, Jafito. Ah, 40 y 20 él. Sí, porque, mamita, yo te digo la verdad. Mira, Jessica dice que tiene 43 y que le dicen que parece de menos. Sí, en mi trabajo también hay unas compañeras, mujeres específicamente, que chachos tienen 39 y hay una que tiene 55 por ahí y parece que tiene como 33. Sí. Que esa tú la conoces, que es Sandrita. Sí, sí, Sandrita. Te digo que... Manuel, el mal que dice, Rafa, you look good para tener 40, que él va a tener 73. En enero primero. Felicidades, Manuel Márquez, adelantado. Yo espero llegar con mi esposa, obviamente, porque a esa edad, ¿verdad? Me gustaría disfrutar la vida. Mira, Sonia dice que pareces de 39. Gracias, Sonia. Rafa, pareces de 37 años, dice Lili. Lili, 37. Hola, Lili. Lili. Lili, Lili o Pérez. Tenemos dos Lili comentando al mismo tiempo. Las Lilis. Hermosa aventura, San Germán es precioso. Sí, San Germán, miren. Hay sitios para ir. Wow. Boricua dice Charon 25 y Jafa 30. Frankie dice Charon 20 y Rafa 90 y medio. ¿Ves? Yo sabía que me van a tirar la mata ahí. Mira, Charon, pero tú no pareces de 20. Te están mintiendo. Pero esos son, te están llenando, eso está mal. Y Jessica dice que parezco de 30. Yo te pondría, a ti como yo te he visto, ahora mismo así como de 30 y... A mí lo que me matan son las canas. 35 yo te pondría todavía. Las canitas, pero... Mira, Miriam, sí, Miriam, es guapísimo. Mi esposo es guapísimo. ¿En qué sentido? ¿De guapo de pelea o...? Eres bien guapo. Me imagino que es guapo de tu guapura, de tu belleza. Bueno, yo no me considero... Mira, incluso les voy a... Sí, María Rivera, Dito. Ella me dice que prepare farina, maicena y avena porque le quedan malas. Sí, la harinita de maíz tan rica. Yo no me considero bonito. Yo siempre me he considerado... Incluso yo era... ¿Te acuerdas cuando yo estaba más de novio en la escuela? No, en realidad. Éramos feos. Mira, Jafa. Porque yo también era fea. La verdad, yo no me voy a tirar yo solo. Ahora mañana te quedas sin comer. Mira, Vía dice que parezco de 20 años mío. Mira que ya yo estoy picando para los 40. Mira. Junior dice que tenga mucha fuerza, que ya mismo viene el dedo del urológo. Chacho, sí. Yo no sé... Es verdad. Miren, en realidad, ¿verdad? Jafa, cuando estábamos en la escuela intermedia, Jafa era feíto. Yo me acuerdo que me bufeaban por las orejas porque eran bien grandes. Jafa era feíto porque Jafa era bien flaco. Entonces, al ser tan flaco, él se dejaba siempre como que bastante pelo. Y él tenía orejas de esta manera. Yo no sé qué se hizo en las orejas que de momento como que se le arreglaron. Porque los últimos serán los primeros. Eso es lo mismo con los feos y los lindos. Se le veían las orejas bien grandes. Yo no sé, yo lo miraba, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice Jafa? Que dice, los últimos serán los primeros. Pues lo mismo es con los feos y los lindos. Los lindos se van a poner feos. Y los feos seremos lindos. Digo, no, lindos no. Pero estaremos mejores. Mira, Edwin Pagan dice que tu truco es la agüita y los jugos de los nenes que te toman. Para sentirme joven. Esa es la fuente de la juventud. No, miren, yo como mucho. Eso es algo, pero es que mi metabolismo es así. Mira, los mismos platos que yo me como, si se los llega a comer mi esposa, estuviera como de 500 libras ella. Lo que pasa es que yo soy demasiado, demasiado. Entonces, no sé si eso me ayude a mantenerme en condición de como yo me sienta más joven, ¿verdad? Pero es algo que no sé cómo explicarlo, pero... Cuando yo first saw you guys, I thought you were in your late 20s. ¡Wow! No, estamos los 40s. Estamos, no, no estamos los 20s. Andamos por los 40s ya casi. 40s, ya. Mira, dice Sonia que también a ella le salen más las harinas de maíz y de arroz. Pues ya sabe que eso es lo que tiene que hacer el próximo. A usted no lo miraba como nos llaman. Mira, si yo le digo a este hombre, yo lo vi por primera vez a mí, 8 años. Y yo sé que en 8 años un hombre, un baby, ¿verdad? Pero cuando yo lo vi, tenía 8 añitos. Ya yo sabía que tú ibas a ser mía. Cuando yo lo vi a los 8 añitos fue como que algo, algo, fue algo como que bien raro porque yo lo vi. Un feeling, un feeling. Ajá, fue y no lo volví a ver más. Yo lo vi a los 8 años esa vez y yo no lo volví a ver más hasta que llegué a la escuela elemental a mis 12 años. Y a los 12 años, Jafa comenzó a molestarme en la escuela y pues de ahí surgieron unas cositas. Me besaste. Mi papá se mudaron, me tuvieron que cambiar de escuela. Me besaste. Y no volví a ver a Jafa más y nos encontramos después otra vez. ¿Me besaste en la escuela, dilo? Sí, te besé en la escuela, es cierto. ¿Fuiste tú? Fuiste cuando a mí me provocaste así un beso. Ajá, ajá. Y este... Tú no tenías vergüenza. Yo lo vi de los 12 hasta los 14 años en la escuela intermedia. Fuimos noviecitos en ese tiempo. Luego pues mis papás se mudaron, me mudaron a mí de escuela. No volví a ver a Rafa más hasta los 19, ¿verdad? Hasta los 18 años. 18, y el primer beso, por eso yo... Y a los 18 años, este caballero que está aquí me vio otra vez porque siempre, yo no sé, él parece que me espiaba. Me encontró en una gasolinera en el pueblo de Añasco y me... La vive, me recuerdo como todavía como ahora, que tenía unos pantalones maones blancos pegados con una blusa rojita, escota ahí, válgame Dios, que yo dije, esta mujer no puede ser. No, pero ahí yo estaba, ahí yo estaba hecha uno de mis universos, tenía un cuerpazo ahí. Yo estoy de loco y sin idea, me recuerdo como ahora que yo iba y yo vine y yo la buscaba y después yo iba para la alcaldía a pedir trabajo porque yo para aquel tiempo, pues yo no trabajaba. Entonces yo trabajaba, pero estaba buscando trabajo. Y llegó a mi casa, llegó a mi casa de la nada y me entregó el número de teléfono en un papelito y se fue. Y me dijo que si era mi decisión llamar, lo que lo llamara. Y lo llamé como a las dos horas después, ¿verdad? Bustera, como a los 15 minutos. Sí, lo hice esperar para que se creyera que yo no lo iba a llamar. Y lo llamé y hasta el sol de hoy. A eso fue a mis 18 años, me casé con él a los 19 y hasta el sol de hoy. Tenemos 18 añitos de casados, hemos pasado un montón de cosas, ¿verdad? Buenas y malas, como todo matrimonio, pero aquí estamos, juntitos. Acuérdense que las experiencias de la vida y los conocimientos se hacen con la experiencia, ¿verdad? Eso es lo que quiero decir. Todo lo que tuvo la madurez se crea con la experiencia. Jafa, fue Jafa, Jessica. ¿Qué, qué? ¿Quién de los dos se tiró el primer peito? Fui yo, yo creo. Fui María, pero qué clase de pregunta. Porque el punto de esto es que cuando las personas se enamoran, no se atreven o comer frente a la pareja, o no se atreven. Si tiene un peito, se tira un peito, pues, que tiene que... Pero qué chavienda, eso, ¿verdad? No, no hay cirugía ahí, Carlitos y sorry, no hay cirugía. ¿Dónde, dónde? Cirugía plástica que te arreglaste las orejas con cirugía. Ah, pues, eso es un dilema. Incluso conozco gente que todavía al sondeo llevan un chorro de años casados y no se atreven. Eso es natural. Mejor afuera que adentro. Yo conozco los cuerdos. ¿Qué le podemos hacer? Al estilo Shrek. Al estilo Shrek. Mejor afuera que adentro. Tú sabes, tú imaginas que tú estés con una persona en un sitio encejado dos días sin salir. ¿Y tú crees que tú me vas a tirar uno? Siempre el boricua termina hablando el mismo tema. Pero anyway, vamos a cambiarlo. Mira, dice, mira, A Day in the Light of Us, dice Charon 37 y Jaffa 40. Exactamente, esa es la edad. Sí. Yo tengo 37 y Jaffa está a ley de 10 días más o menos para cumplir sus cuarenta. ¿A qué estamos hoy? Yo le cumplo el 27 de diciembre. Sí, faltan 11 días. Mira, dice, mami, que esa mamita preciosa que está por ahí, Gris Marta Inglés, que es mi mamá, que la amo y la adoro y esa doña, para mí es una santa, o sea, mamá mía. Dice, el amor de tu familia es lo que te mantiene joven. Ah, sí. Charon Storytime, do a video. Ah, pues, buena idea. Buena idea, hacer un video de un Storytime. Storytime, eso es de lo que hemos pasado, las cosas que hemos pasado, a mí me gustaría hacer hasta una película, yo tengo material para sacar ahí, como lo hablamos la otra vez, pero. Sí, Rafa la choteaste con el beso, dice Gloria. No, no, pero no fue ella, fui yo y yo tuve que preguntarle como a 10 personas porque yo a Bochoña no me atrevía, yo me acuerdo de eso. Él nunca había dado un beso. Mira, Beto ahí dice, un chistecito que se pone súper hombre cuando huele mal, súper, súper fume. ¿Súperfume? Es que se estaba poniendo bueno para Charon, por eso no lo volviste a ver. Sí, no lo volví a ver, Rafa, se fue para Estados Unidos. Yo vivía en los callos de Quilargo. Viviendo en los callos de la Florida como por dos años, ¿verdad? Sí. Como por dos años y luego cuando llegó de allá, pues rápido buscó a esta gallinita. En Quilargo, Florida, vivía en la milla 9, creo que fue la que yo vivía. No, disculpenme, en la milla 94, era algo así. No me acuerdo bien. Yo tenía toda una licencia y era bien bonito. Incluso yo quiero ir ahí en algún momento y llevar los nenes porque es que yo tendría que explicarles a ustedes qué pasó para yo estar en los callos y lo que yo extrañaba a esta señora que está aquí. Porque todo tiene que ver con eso y es una historia de amor bien a lo... Podemos hacer una película. Bien brutal. Porque yo les digo, yo llego a un punto de mi vida que yo... Saludos desde Honduras, Wilfredo Vargas. Wilfredo, saludo, saludo. No sé si ustedes creen o, ¿verdad? Cómo lo categorizan cada cual tendrá su pensamiento individual o su creencia. Pero yo creo mucho en que el contacto con una persona no tiene que ser físico. A veces tú sueñas con algo que va a pasar o que pasaste o no sé si me explico bien. Y yo siempre tenía eso. Y aunque me digan lo que sea, yo sé lo que yo estoy diciendo porque yo pasé la experiencia. Y yo siempre sabía que era ella la que era. Y al igual de eso, muchas otras cosas me han pasado de esa misma forma que el instinto mío no me falla. Es algo que no sé cómo explicarlo, pero yo sé lo que les estoy diciendo. Y pues Los Cayos de la Florida es un lugar súper brutal. Y ahí yo voy a llevar a mi esposa en algún momento para que ella conozca dónde era que yo estaba. Vamos para allá, vamos para Los Cayos. Y yo viví parte en Miami, en Miami también, cuando estuve por allá. Yo trabajaba en la U-Hall, me recuerdo, que hacía mudanzas. Y conocí mucha gente, mucha, mucha gente. Estaban destinados uno para el otro. Sí. Carlitos y Soris, era que estaban destinados uno para el otro. Eso existe, eso no es chiste. ¿Sabes? Hoy día fuerzan, o fuerzan, o fuerzan, no sé cómo se dice. Y Edna dice lo mismo. Ustedes saben que son uno para el otro. Ay, gracias. Las parejas. Y tú ves muchos separamientos, muchos matrimonios rotos. Gente joven que se casan y al dos meses están divorciados prácticamente. Pues es porque, ¿sabes? No han encontrado su ser. No se han, no sé, no han dado esa química que tienen que dar para poder encajar con la persona que es. Porque hoy día es que es tan diferente mi forma de pensar a la de muchos. Nosotros no es que somos la pareja del momento, ni es que somos, ni tenemos este, como te digo, algún superpoder entre nosotros dos, ni nada. Pero la realidad es que nosotros somos tan, estamos tan complementados que de momento estamos así de la nada. Y los dos, mira, y estamos, ¿verdad? Y salimos hablando de lo mismo. Como si estuviéramos conectados. Como si estuviéramos, ajá. Y no es embuste en la real, pero como uno lo habla y mucha gente como que no, pero es real. A veces lo no creen, es real. Cosas que, no, es algo que, el tema no se puede decir mucho porque no me van a creer. Ajá, quizás nos van a malinterpretar y van a pensar que nosotros estamos aquí relajando con ustedes y haciendo un show, pero no. Pero eso es algo bonito y es algo que no todo el mundo tiene la oportunidad de vivir, a pesar de que, como vuelvo y repito, entre ella y yo el matrimonio, pues como todos, hemos tenido nuestras altas y sub-bajas. Sí, exacto, no ha sido color de rosa. No, si fuera color de rosa, tú no ves una película, una novela, esto es, la vida real no es así. Nosotros tenemos el pensamiento, Jafa y yo, de que las cosas por las cuales nosotros hemos tenido que pasar eran necesarias para... Están peleando ahí. Sí, están peleando. ¡Va! Max y Luis, se están haciendo este... Que las cosas que nosotros hemos pasado, pues, eran necesarias, ¿verdad? Para nuestro matrimonio, para fortalecer nuestro matrimonio, los hijos que tenemos. Como ellos tenían que llegar porque sí, porque así era el destino y así Dios lo quería. Exacto. Yo siempre digo que la vida tiene un propósito y es parte de... Saludos, Gabriel. Mira, Jessica dice que ella vivía en Deltona, que era un sitio bien aburrido y que ahora vive en Houston. Y dice, por aquí... ¿Deltona? Por aquí hay una persona, déjame ver, que me dijo... Ah, Nanita Nilda me dice, yo trabajé con una profesora de apellido inglés y daba clases de inglés. Pues los ingleses somos todos de una misma rama, según me dice mi mamá. Sí. Muchos no nos conocemos, pero todos venimos del mismo lado, por así decirlo. Es como de San Sebastián de allá, allá hay muchos ingleses. Si yo no estoy mal, ¿verdad? Y mi mamá anda por ahí que me corrija, si es que está por ahí. El apellido de nosotros vino, creo que de una persona inglés que vino a ti y... Bueno, no se volvió así. ¿Cristóbal Colón? No, que es Cristóbal Colón. Y los Osuba también es una cepa, los Osuba son una cepa que también vienen como que todos son del mismo lado. Pero ven acá, entonces, ven acá, ven acá, ven acá. Tu mamá, por parte de la familia, yo no había caído en cuenta que ella es inglés o Osuba. O sea que ellos vienen de otro país todos. Ellos no son nativos de aquí. O sea que tú no eres, tú eres extranjera. Yo soy... Tu casa es, a ver medio de dónde. No, mi hijo, no. Yo soy boricua de pura cepa. Yo soy boricua de pura cepa. No, yo soy Rodríguez y el otro apellido es Valentín del amor. Mírale. No, los Osuba son de las Marías. Mi mamá es... Mi abuelita, la mamá de mi mamá es de las Marías, del apellido Osuba. Sí, verdad, que tu abuelita me lo había dicho. Y mi abuelito era inglés, pero en realidad no sé de qué lado, pero según tengo entendido... Es que el apellido Osuba, si tú lo escuchas, es como que... Es indio, es indio, mi abuela es india. Osuba, es verdad. Mi abuela es de jaza india, tú le miras los jazgos físicos. La mamá de mi abuela, tú la mirabas y era una india. El pelo largo con trenza y todo. Incluso hay personas que dicen que en las Marías y Maricaos todavía hay personas que son indios. Sí, sí, los hay. Hay una comunidad que... No es que viven en bohíos, pero es que todavía tienen la sangre pura que son de indios, que están casados entre ellos. Sí, mira, dice Jessica, ¿cuántos años tenemos de casados? 18, Jessica, 18 añitos tenemos de casados. Nos casamos primero por lo civil y en mayo de este año nos casamos por la iglesia. Amor eterno, dice Gabriel, Galito y Sori, que tenemos la misma humildad y eso nos hace especiales, gracias. Algo que a mí no me gusta es eso mismo, el abuso o el relajo malo hacia los demás. Eso a mí no me gusta. Yo puedo relajar de un chistecito hacia alguien, pero no cuando se burlan eso. Y nosotros siempre somos así los dos. A veces yo metí unos chistes medio oscuros y ella me rápido me pega. Ah, ¿por qué tú dices eso? Que yo no sé si me peleas. Pero a veces, porque a veces se me zafan cositas. Mira, Wilfredo dice los jaca. Así se llaman, los jaca. No sé. Mira, Nidia dice que cuando ella conoció a su actual, su hijo lo vio y le dijo, tú sabes que te vas a casar con ella. Y tres meses después se casaron y hoy tienen 32 años de casado. Felicidades. ¿Cómo no entendí? Ella se... El hijo de ella vio a su actual mamá. Ah, porque es otro pareja, otra pareja. Sí, porque eso no sé si... Fue que entendí que si ella vio a su hijo en un sueño o algo así. Miguel dice que hay una cara ahí. Sí, es el espejo. Porque cuando hay un espejo así de noche... Ay, mira, ya vienes tú dos veces. Es el espejo, Charon. Vete a inventar por allá. Vamos a hacer una aventura un día de estudo por la noche, tú y yo. Para una casita de esas. Muchacho, mijo. Mi suegra es inglés también y viven en San Sebastián. Sí, hay ingleses. En San Sebastián que lo estoy diciendo. Sí, sí. La mayoría de los ingleses viven en San Sebastián. La mayoría, no todos en Puerto Rico tienen que haber llegado, pero de aquí los que conocemos. Sí. Yo sé que los ingleses y los Osúbal vienen de la misma... Son como que... Los Jodríguez, yo soy Jodríguez. Válgame, Jodríguez hay choreto. Yo soy mexicano, yo creo. Porque eso hay Jodríguez allá también. Ay, mi madre. Saber me dio de dónde vienen los Jodríguez. Jodríguez yo creo que es un apellido latino. Se escucha... Jafa, los Jodríguez están choreto. Y los Felicianos también. Sí, son nombres comunes. Tú no te das cuenta que la mayoría de los artistas en el mundo son nombres raros que no se oyen. Eso está conectado con algo medio extraño. Los artistas. Sí, por ejemplo, una persona que trabaja en televisión o trabaje independientemente de lo que sea, la gran mayoría, porque son apellidos y nombres raros. Por ejemplo, que no son comunes, lo que me refiero, no son comunes. Por ejemplo, si aquí en Puerto Rico vamos a mencionar, ok, vamos a mencionar al que fue el gobernador de Puerto Rico. ¿Cómo se llamaba? Te voy a decir uno. Ricardo Rosselló. Mira, para... Ok. ¿Dónde hay? Yo te escucho de ese otro apellido, José Ló. Eso no se oye. No me dañe, no me dañe. Siga, pero está bien. No te estoy dañando eso. Lo que te estoy diciendo es de los apellidos. Vamos a poner otro ejemplo. Raymond Arrieta. ¿Quién tú conoces que sea Arrieta? Esos son nombres que no son comunes y la mayoría... Mira, yo estoy descifrando un enigma aquí. La mayoría de los famosos o los que son... Es que cuando nacen con esos apellidos así le dicen, tú tienes apellidos de gente famosa. Tienes que hacer algo que la gente te conozca. Porque en realidad, no, tú no escuchas... Imagínate, Raymond Rodríguez o... Pero conocen a Jafar Rodríguez. No, a mí no me conocen como Jafar Rodríguez. Me conocen como el Super Jafar. Eso es un nombre no común. Tiene que decir el Super Jafar Rodríguez. ¿Sabes? No, pero lo que yo me quiero referir es con eso. Que la mayoría de esos... Artita busca... La otra... Piensa en toda esa gente. Gobernadores y todo. Son nombres que no son comunes. Apellidos que no son... Charon es boricua. Sí, Miriam. Mira, Jorge Sánchez dice que él tiene 35 años de casado. Y también es Rodrigo por parte de su mamá. Ah, pues. Ese es Primo. Mira, Chemis o Chemis. Chemis dice que en cierta manera tienes razón con eso de los apellidos. Claro. Es que si tú te pones... Ay, bien. Mira, se nos están acabando los... ¿Los qué? Se nos están acabando los temas. No, no, no. Te vamos a tirar por ahí. Yo tengo temas para hablar. Lo que pasa es que... Dale, dale, zumba. Que te quiere hablar. Vamos a tirar el otro tema que yo tenía ahí. ¿Cuál era? No me acuerdo. Ahora mismo no me recuerdo. Eran tres. Ah, pero ya lo dijimos. ¿Cuál era? Era el de la ropa. Ya hablamos de la ropa. Para el que se esté conectando ahora, pues, ella se debe... Si hubiera que dar alguna explicación o algo, sería a esta persona que está aquí. Entonces, ¿lo otro sería? No recuerdo. Era lo otro que me estaban... Bueno, crítica. De la crítica, eso no... De la manera, pero eso... Hay que picharlo a todo. Y el otro tema era... Es que yo no puedo decir el otro tema porque eso todavía se está planificando, que es el de mi canal. Ah, sí, pero eso... Ajá. Ah, háblate de lo que vamos a estar próximamente haciendo en tu canal. Lo día a día o algo así. Digo, si tú crees que es apropiado hablarlo ahora, lo hablamos después. Pero eso es en tu canal. Los día a día son de tu canal. No, pero eso yo te lo puedo pasar a ti. Para que tú tengas contenido diferente. No sé, este... Algo que quieran hablar por ahí o algo, porque si no, pues, este... Nos vamos desconectando. Ya llevamos una hora cinco minutos. Sí, lo que queríamos como tal era aclarar eso. Si la ropa define a una mujer, ya que yo entiendo en el caso personal como hombre y tengo dos hijas, entiendo que no. En el caso... Ah, eso es lo que tengo que aclarar para terminar. La ropa bonita y juvenil, a mí me agrada que mi esposa la use en todo momento. Y más cuando ella tiene, por ejemplo, que está en su juventud, incluso si está vieja también. Eso no me estaría mal. Pero que ella tiene sus encantos, pues, yo no tengo problema. Eso a mí me encanta así. Pero también una cosa es una ropa juvenil, mi dato personal. Y otra cosa es provocativo extremo. Provocativo extremo, porque si nosotros vamos a salir, ella y yo, y vamos para la playa, por mí se puede poner de hilo, si quiere, el bikini, porque estamos en la playa. Pero si vamos a salir como para un molo o algo, ella viste su escota y todo, normal. Ahora, ese es mi pensamiento. La mujer que haga o el esposo que permita a su mujer, eso no está mal tampoco. Y no le da derecho a nadie a criticarla tampoco o a zafarse con X cosas. Porque muchos dicen que la mujer se busca que le digan y eso es mentira. Porque el que va a decir, el que va a hacer algo malo, lo va a hacer como quiera. Y ahora, y mi vestimenta es de acuerdo a cómo yo me siento. Porque el día que yo me sienta ya incómoda, que comiencen a entrar los añitos, ¿verdad? Si Dios me da vida, que yo comience a sentirme incómoda, como que ya no estoy en edad para vestir como he visto ahora, pues voy a actualizar mi vestimenta. Pero por el momento yo me siento bien, vistiendo de la manera en que he visto. Y pues, y así a Jafa le gusta. A mí, ella me puso en chain los otros días, vamos a darle promoción, porque yo sé que todas las chicas aquí compran ahí. Y me dice, papi, mira estos trajes de baño, porque estábamos buscando para ella. Y está, ah, está bien, están chéveres. Pero ella los buscaba, me recuerdo, que digo, al que las use así, pues no hay problema. Pero buscaba que parecían jumpers de esos de, bien tapados, bien brutales. Y yo digo, pero espera que tú te metiste ahora a... Hubo un momento, hace unos añitos atrás, ¿verdad? Que yo, que Jafa me decía, viste más juvenil, más, y yo, ay no, que yo no me siento cómoda. Y yo no sé qué, pero no sé si es que estoy ya tirando para la menopausia, pero volví otra vez a vestir como antes. Pues vengo, vengo, vengo yo y le digo, no, déjame buscar, yo busco, y las busqué, porque ella la busca en chain, ella puso de una forma, no sé si es así, que busco una gordita, como ella, así, llenita, llenita, distribuida, a ver María. Entonces, viene y yo me pongo a buscar, paquiti, 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 paquiti. Ahí cogí los colores, viene a ver, ¿qué? Eran dos piezas. Sí, sí, sí. Pero es que, si tú vas por la playa, tienes que coger vitaminas en todo el cuerpo. Sí, pero tampoco así. No, no, yo sé, pero. Porque ahí sí, realmente, usando un traje de baño de dos piezas, pues no, no, no me siento cómoda, porque yo. Sí, pero le compré. Yo soy llenita. Le compré uno o dos piezas, entonces encima se le pone un moquitero. Exacto. Que no tapa nada, pero hace una ilusión óptica. Es un camuflaje. Ajá, y tú te sentías más cómoda y como quieras, se ve bonito. A mí me gusta. Entonces tapa las desperfecciones, porque es que ese es el problema. Queremos ser perfectos y en realidad ningún ser humano es perfecto. Esa persona que usted ve musculoso, bien definido, que a veces dice, ah, María, qué rico esté ese papi chulo, bajo eso hay una condición física y hay un embuste en la mayoría de los casos, porque es la realidad. Igual que una mujer, que me disculpo con ella, no quiero ofenderla, que tú la ves como una modelo bien bestial, detrás de eso hay un sacrificio de gimnasio y también hay cirugías, otras cosas, que eso perfecto no vamos a hacer. Exacto, bueno, definitivamente, bueno, es bien dichosa la que no, la que come y come y coma y la que no vaya al gimnasio y tenga un supercuerpazo. Se come un hamburgueso, lo que sea, se va al baño y va a apestar la casa, así que no va a ser perfecta. Es la realidad. Yo les digo la verdad, yo me pongo a comer, como comen muchas mujeres que he conocido, o sea, muchachas que comen y comen y comen y comen y no engordan una libra. Yo me pongo a comer como ella, estuviera de 300. Mira, Edi me pregunta que dónde aprende inglés. ¿Yo o él? ¿Tú? ¿Ella en inglés? ¿Dónde aprendiste el inglés? Mira, yo lo entiendo bastante. No, el que dice por el apellido, yo creo que es. ¿Será? Sí. No sé, como estoy leyendo aquí. Te fuiste del mundo tú. En realidad no es. Me está cofiando por el apellido. No, él no sabe cómo yo me llamo. Bueno, pero si estábamos hablando del inglés ahorita. Tiene que estar escuchado porque es casualidad que tú no hablas inglés. No, lo que pasa es que como yo estoy leyendo comentarios aquí en inglés y los estoy contestando. Ah, ¿de verdad? Pues claro. Ah, pues ella aprendió. O sea, yo no soy gringa, o sea, no soy bilingüe, pero entiendo mucho, el inglés lo entiendo bastante. Ahora, no le contan a hablarlo en una conversación con alguien porque... Y vuelvo y me zumba, no, chicos, no. Sí, pero es que son personajes que yo puedo, para que la gente sepa lo que es. Mira, aquí dice Raymond Arieta, se llama Ramón Emilio Arieta Vázquez, pero Raymond Arieta vende más. Ramón Emilio... Edna Hernández, ¿qué otras recetas nuevas voy a hacer? Pues, pues, le vengo por ahí en la semanita ahora con el tembleque, con el arroz con dulce. Unas recetas ahí que porque ya en cuestión de la comida de Navidad, pues, ya le tengo el arroz con andula, le tengo otro arroz que es el arroz griego, que pueden utilizar cualquiera de esos arroces para la comida de Navidad. El pavo, si alguien no desea el lechón, ¿verdad? Que es lo que primordial se come en Navidad. La receta del pavo está ahí también, ensalada de papa, ensalada de codito. Viene una receta de papa majada con queso y bacon. Que ya está, el video no está desbloqueado, pero ya está el videíto. Y, no sé, vengo por ahí con otras cositas más. Ah, voy a hacer un pepper steak también. ¿A tu estilo? A mi estilo, todo a mi estilo, a mi manera, vuelvo y recalco. Que puede que cambien unas cosas, pero es para hacer los horneos. Puede que cambien ingredientes, procedimientos y cosas, pero es mi forma de cocinar. Porque ese es el truco de uno hacerlo de una forma que tú le puedas agregar o quitar lo que tú quieras. Por eso es que ella lo hace así, no es específicamente copiándose de otra, es haciendo algo igual pero diferente. Gracias, Inés. No, 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 no vamos a hacer casos negativos. Es que tenemos, era un comentario, un tema para hablar con ustedes hoy. Mira, Boricua dice Benito Martínez que pues, Bob Bonin dice. Charon, yo tengo 61 casi 62, me gusta vestir juvenil, corto, tenis y camisa. Ah, perfecto, María. Sí, así mismo, corto, tenis. Y Vía me dice, ay, Charon, yo tengo 63 y también soy pechugono, y uso escote. Claro. De acuerdo a cómo uno se sienta, si se sienten felices, vistiendo como quieran vestir. Sin senos no hay paraíso. Incluso en lo personal, yo como hombre, porque hay hombres que tienen sus gustos diferentes. Yo como hombre, a mí me gusta mi esposa, así, porque a mí me gusta la mujer pechugona, es la calidad. Ese es mi gusto, ¿verdad? Hay otros que les gusta que tengan unos lindos ojos. Vivir como uno quiere solo, eso debe llamarse éxito, así mismo Wilfredo. Claro. Y Sabrina dice, la ropa no define a la mujer, pero la representa. Ahí, eh. Sí, eso que ella dice es cierto, porque ella lo que, yo entiendo la palabra de ella, y la, ¿cómo es? Lo que ella escribió, y la representa, sí, pero no, no, ¿verdad? Independientemente de cómo la persona se vista, no le da derecho a nadie tampoco. Claro, a mí, por ejemplo, a mí, la ropa que yo utilizo me representa en que me siento joven todavía. Exacto. Eso es lo que yo puedo decir de la representación de mi ropa. Me siento joven, me siento bien, soy feliz, mi esposa es feliz así como soy, pues. Edna, tú eres joven, todo te queda bien, gracias, Edna. Rafa, soy de Chicago todavía. Ay, me salvé. Sí. Sí, todavía hay me salvé. Estás choreto, Puerto Rico, me salvé. Me salvé que venden las camisas de la caminata cuando ellos son las que la consideran. Gabriel dice que tiene 63 y que le gusta vestir, no juvenil, pero con colores alegres, claro. Claro. Uno viste de acuerdo a cómo uno se sienta bien. Yo casi siempre he visto con camisas de manguillas que son así, como que enseñando los pequeños músculos que tengo. Pero, o así, este tipo de camisa como esta, que le da una pela, porque esta camisa yo la tengo gaseadísima, pero es porque me gusta, porque es como que bien pegada y me gusta. Pero visto así, joven, y cuanto más viejo me ponga, así mismo voy a seguir vistiendo. Yo sí, es verdad que... Mira, aquí ya llegó uno que yo sabía que tenía que llegar alguien. ¿Qué dijo, qué dijo? Sporting dice que el video que tú hiciste de la playa se veía vulgar, porque ahora yo tengo que ir a la playa con una ropa, no sé, OBS Sport. Ahora yo tengo que ir a la playa con la ropa hasta aquí, y con un pantalón que no se me vea ni los dedos de los pies. Sí, es que eso, acuérdate que son opiniones y en ningún momento... Es tan sencillo como si no le gusta el video, mire, a la vez que me vio, córtelo y sigue y vea otra cosa. Exacto. Nada para, como les digo, lo de la playa que... Que no se puede justificar lo injustificable. ¿Esa es la misma persona? Sí. Ah, pues ya. Tiene su opinión, se la respetamos. Pero nosotros no estamos de acuerdo. Saludos, nos echaron luz. El nombre de Rodríguez es de Asturias, España. Mira, eres español. Eres de España. Ah, pues mira, soy español. Saludos, Rafa y Charon. No tenemos expresiones, solo diferencia que no son las imágenes que venden en las promociones. Sí. Sandra Montté a sí mismo, al que le guste bien y al que no, que mire para otro lado. Ah, el que no ha visto el video de la playa lo pueden ver en el canal de Super Rafa. Está mi esposa conmigo en bikini ella y yo estoy al lado de ella. Estábamos en la playa Coco Cay. No, ¿cómo era que se llamaba? Coco Beach era. No, es Coco Beach. En Río Grande. En Río Grande. Es un sitio bien, bien bonito. Un sitio para que vayan en bikini a disfrutar de esa playa. Pero si llueve, traten de coger porque hay un montón de imagen bien brutal, que eso fue lo que nos pasó. Estábamos disfrutando de un día de playa y se mandó un aguacero porque estábamos al lado, eso está al lado del yunque y ahí llueve mucho. Y tuvimos que arrancar por ahí para abajo como locos. Mira, Margie dice que hoy en día los hombres quieren una Barbie mientras ellos están como una bolita saboy. Sí, es verdad. Eso pasa mucho. Mira, ve, Edwin no me está agufiando. Dice que es que porque yo entiendo bastante el inglés. Yo lo entiendo bastante. No es que soy una master en eso. Lo entiendo, pero como le digo, no me pongan a hablar una conversación con alguien que sepa inglés, o sea, que alguien que hable inglés porque no me enjero de tal manera que ni entiendo ni me entienden. Sí, así mismo. Así mismo es. Dice, Luz, que te vieron comiendo lindas, son sabrosos. Sí, buenísimo. Yo voy a llamar a mi esposa y a los nenes. Bien bueno y estoy editando el video para que vean el video como tal, el principal que hice y la entrevista que le hice a doña Rosa con los lindas. Brutales, no le estoy mintiendo. Bueno, 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 de verdad. Mira, Benny, que si no le gusta que no lo vea. Ah, y están diciendo que hablemos si hemos tenido algún encuentro paranormal. Yo no. Yo no, gracias a Dios no. Yo sí, yo lo he tenido. ¿Sí? Bueno, no es que lo he tenido, pero he visto cositas así, pero no es que he visto un muerto caminando ni una de esas. Ah, pero él dice que sí tenemos encuentros paranormales. Por lo menos nosotros no, pero yo cuando más joven sí. ¿Y Wilfredo sí está frío aquí? Sí, está frío, está frío, está frío. Este, cuando hice lo de las casas embrujadas aquí, las dos que fui, no, no, no pasó nada. Una que otra cosita, juiditos y cosas, pero no algo, no, no que yo pueda decir, ay, mira, me asusté, vi algo, me jalaron, no sé, un juido raro. Ay, Gabriel, sí, para adelante, él dice, son opiniones, no le hagas caso, a mí me gusta el video de la playa. No, no, mira, eso es algo, eso es sencillo, lo que pasa es que acuérdense de esto. Ay, sí, verdad, me dijo, Charon te veía muy bien, olvídate de lo que diga la gente tonta. Lo que pasa es que, miren, la crítica siempre va a estar. Recuerden que nosotros, estos canales, estos canales, y me pasó porque se me desuscribieron un montón hace un tiempo cuando yo hice un comentario y yo voy a seguir firme con las cosas mías. Sí, se les desuscribieron. ¿Por qué? Porque miren esto, yo lo voy a especificar aquí, claro, porque hay que hacerlos entender a ustedes que nos están siguiendo y a los que vean este video después de este envío. El Super Rafa se hace responsable con estas palabras que va a decir desde este momento en adelante y es fácil y sencillo. Yo cubro todo tipo de eventos, ¿sabes? Puede ser, como por ejemplo, yo cubrí a un señor tocando guitarra, dos señores tocando guitarra, canciones de alabanza. Cubrí iglesias, cubrí de todo, pero yo no voy a la iglesia y se los voy a hacer sinceros. Yo no voy a la iglesia, pero yo, ¿cómo les digo? No, ¿por qué no voy a la iglesia y no haga eso? No significa que voy a hacer cosas que a mí me llamen la atención y adicional no significa que yo voy a disfrutar la vida. Por ejemplo, aquí tenemos, que eso fue lo que pasó en mi canal, yo tengo muchos seguidores que son neutrales de iglesia y no de iglesia, ¿verdad? Todos son bienvenidos a mi canal. Cuando hacemos contenido como el de la playa, por decir algo, el que lo criticó han sido como dos, el señor que hizo ahora y otro una vez. Pero yo entiendo que también hay gente que son de iglesias y cuando vienen de iglesias, ellos ven muchas cosas vulgares, ¿verdad? Depende de la religión y depende de la cosa. Por ejemplo, yo tengo tíos que van a una iglesia y cuando yo jugaba Pokémon, decían que eso era del diablo porque decía Pokémon, demonio de bolsillo. Yo me recuerdo, eso nunca se me va a olvidar y son cosas que son bajo las creencias de ellos. Están otros tipos de iglesias que tienen otros pensamientos que entienden que lo que está mal, a su manera. La playa es para ir en bikini. Hicimos el video, ella es mi esposa y ella me tiene que dar explicación a mí. Yo estuve de acuerdo, vamos a hacerlo, se acabó. Punto y coma. El que no le guste, por eso lo puse en la portada, lo que tenía que hacer era no darle click al video. Bueno, ya, fácil y sencillo y podía ver los demás videos si le interesaba el otro contenido. Porque mi canal es para hacer de todo tipo de contenido y es algo que siempre va a haber la crítica y siempre va a haber el desagrado o lo que entienden como vulgar. En ningún momento se le falta el respeto a nadie, en ningún momento se habla malo, ni en ningún momento me dirijo hacia nadie con un mal concepto de hablar o burlarme ni nada. Hicimos lo que teníamos que hacer en ese video y el que no le gustó no lo vea, punto. Hay más videos ahí, tengo de las aventuras de la isla y tengo otras cosas. Gracias Margie, Dito, mira todos los comentarios que hay. La gente te quiere, María. El marido de Charon es Rafa, si él quiere que ella esté en topless es problema de ellos, que mucho joroba la gente. Sí, eso es así, eso es así. Vamos a hacer un video ahora. Como son, dice, esa persona que te dice vulgar es el vulgar por no respetarte como mujer. Gracias, Luz, gracias. Es que es así, eso es así, eso es lo que yo digo. Y dice, Carlito y Soris, Charon, ve a la playa como tú y Rafa quieran, qué envidioso, quizás está solo y amargado. Quizás está solo, ¿verdad? Puede pasar. Y Nanita dice, está tirando hace rato para que Carlos ni caso merece. Ah, ¿siguió a hablar? No sé, no lo estoy haciendo caso. Dice por aquí, Frankie, ¿qué posición busca su nene en Nascar? Le deseo mucha suerte. Pues a él le encantaría, le fascinaría y su sueño es ser corredor, corredor de Nascar. Él quiere ser. Sabemos que es difícil porque para entrar a Nascar, ¿verdad? Eso no es que, como un ejemplo, buscar trabajo en una fábrica o en un restaurante o algo así, es un proceso y es cuesta arriba, pero se hará lo que se pueda, ¿verdad? Si se le pudiera, ¿verdad? Con el favor de Dios, cumplirle el sueño a él de que sea, de que... Él está bien enfocado en eso, pero ahí se necesitan conexiones grandes para poder llegar, pero se puede, no es imposible, pero hay que tenerle unas conexiones heavy. Sí, hay que tenerle unas conexiones, ¿verdad? Porque, pues, eso, ustedes saben ahí que a Nascar lo que entran son los jiquitillos. Digo, el que no sepa lo que es Nascar, eso es cajera. Eso es lo que nos falta. Cajeras de autos americanos que dan vueltas en círculo la mayoría del tiempo y todo es en las pistas de Estados Unidos y son carros americanos como tal. Y el nene, pues, nosotros seguimos ese deporte hace mucho tiempo y el nene está enfocado y queremos... Mira, dicen que se oye el viento bien fuerte. Sí, porque no tenemos la... Ah, no tenemos la de esto, la cosita. Cuando vayas a la playa, rópate de pie a cabeza, gente que vive en la vida de los demás. Ahora sé yo, hay que ir a la playa en jeans y total neck. Coge solo lo que tienes que hacer. Mira, Jolando dice, hablando del apellido, ¿quién más tú conoces del apellido Tron Obama o Viden? Me quedé pensando. Mira para allá, ¿verdad? Son apellidos extraños. Ay, olvídate, no voy a contestarte. Que tengan muy buenas noches. Gracias, Mayra Soto. Mira, Lili dice que vayas a la casa de recibo, Betania, que hay supuestamente, hay cosas paranormales. ¿Qué escribió aquel? Que tú eres la cabeza del hogar, que no llames... Deja a ver dónde está aquí, se me fue. No le vamos a hacer caso. No, pero deja ver para saber la opinión. Se me perdió, se me perdió. Porque eso es bueno llevar esos comentarios, ahí uno más o menos aclara, porque puede ser que en ese comentario diga algo. Que tú eres la cabeza del hogar, que no llames a lo malo o bueno. Ahora sé yo. Ah, que yo dije malo o bueno. Que no llames a lo malo o bueno, como quien dice. Pero que yo dije malo o bueno, no entendí. Que como quien dice, lo que yo hago está mal y que tú estás diciendo que está bien. ¿Entiendes? Ah, a mí me gusta lo malo. Digo, si es lo que nos referimos, ¿verdad? Algunos predicadores evangélicos en Puerto Rico le llamaban a los televisores en la caja del diablo. Sí, es que eso, hay mucha controversia con eso. Mire, hablar de política y de religión, eso es el problema más grande. Eso es la controversia más mala. Eso es lo que compre familias, amigos y todo. No se debe hablar de eso. Punto y se acabó. Hay que ser enfocado en lo que es. Este en vivo, pues sí, en este en vivo estamos haciendo esta dinámica de hablar, ¿verdad? Según ustedes nos dicen, pero nadie es quien para juzgarme a mí si yo llamo a los malos buenos y tú no eres un nada para decirme a mí si los malos buenos tampoco. ¿Sabes? Todos somos seres humanos que estamos criados. Tú estás criado bajo lo que te enseñaron desde chiquito y lo que fuiste a aprender en tu vida por tu experiencia y así mismo soy yo, ¿sabes? Cada cual tenemos nuestro destino ya, nos va a pasar lo que tenemos cuadrado y pues tenemos nuestro norte según la experiencia de la vida. Si tú naciste en India, tú vas a ser un indio y vas a criarte bajo la cultura india. Tú naciste en, qué sé yo, en otro lado. Es así, es parte de, así que, ¿cómo uno sabe lo que es malo y lo que es bueno? O sea, a veces los mismos que te hablan la moral y te dicen las cosas buenas son los más malos. No todos, pero siempre, ¿me entiendes lo que digo? Gabriel dice que la pista de NASCAR está en Homestead. Miami, Homestead, Miami. Una de las famosas. Sí, y la de Daytona también. Y la de Daytona, la de Daytona. Eso es correcto. La de Daytona es nuestra preferida, ¿verdad? Sí, esa es que una de las carreras de NASCAR del season completo, nuestra favorita es cuando es Daytona. Sí, Daytona, Daytona. Daytona y la de Chaladega. La de Chaladega y Charon, aquí hay nieve en Massachusetts. No, 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 no. No, mira, eso, eso, yo fui una vez, eso no, a mí nosotros no nos gusta. Nosotros fuimos a Conérico y estaba a 14 bajo cero cuando llegamos y eso fue terrible, de verdad. Sí. Fue terrible. Aquí. Dice que está libre de pecado, que tiene la primera piedra. Sí, y por si acaso respetamos todas las opiniones y todas, lo único que si hablan tienen que escucharme, ¿sabes? No se crean que le estoy faltando el respeto, porque entonces yo podría decir que le están faltando el respeto. Ustedes hablan, para eso se hizo esto. Y a mí por lo menos me tienen que escuchar, porque si contestaron, yo los voy a contestar, a lo que yo entiendo, sin faltar el respeto. Unas opiniones, eso no es nada malo, al contrario, eso nos sirve de desahogo y de aprendizaje, quizás. En uno de los comentarios puedo recibir algo que recapacita y te diga Contra, espérate. Es cierto. A veces hay cosas que uno lee que uno dice Contra sí. Es verdad, coño, mira, lo dice mal. Mira, me disculpo y acepto mal. Sí, pero no, no. Pero hay cosas que son indebatibles. Mire, hablando de eso mismo, yo tengo, tuve un compañero una vez, que le voy a especificar qué fue lo que pasó, para que sepan, porque el tema fue de esta forma. Para el tiempo hubo una gobernadora, ¿verdad? Pasaron unas cosas que salieron a la luz, muchas cosas de corrupción bien fuertes aquí en Puerto Rico. Entonces, yo en mi Facebook personal hice un comentario y yo escribí que no importara quién estuviera de arriba, siempre iban a terminar de la misma mierda. Y como era mujer la que estaba en la posición, un compañero que yo tenía de trabajo, que era siempre cuando tú llegabas al trabajo, era de los que me decían, Dios te bendiga, buscaste de Dios, leíste la Biblia, qué sé yo. Me decía todo ese tipo de cosas. Y llega un punto que yo decía, wow, este señor está bien metido en la iglesia, él es bien ahí. Y cogió y me escribió privado cuando yo hice el comentario en mi Facebook personal, que decía, porque yo lo tenía de amigo, me decía, ah, no puedo creer que una persona como tú te haya llenado la boca de tanta, como mierda fue que me dijo, hablando de una mujer así, porque hablaste, te estás refiriendo a una dama y yo no sé qué callo. Y era porque la persona que era compañero mío, tengo frío. Ah, yo dije, está temblando, me asusté. Él era bien fanático de la política y era bien fanático de la iglesia. Y pues esa combinación que él tenía, cuando él me salió con lo que me salió, me lo encontré en el trabajo incluso, y lo fui a saludar y me dijo, yo no te voy a saludar y me trató como, ah, chacho, el trato más malo que yo he sentido en mi vida, uno de ellos fue ese. Y a mí me creó un clase de coraje porque yo digo, ¿cómo es posible que este me abriera la boca diciéndome tantas cosas de bendiciones, que buscara, que buscara? Y no está dando el ejemplo por una discordia de algo que él se molestó porque como él era fanático de esa, ¿verdad? De esa persona, al yo decir una expresión que tenía de lo que yo sentía, él lo tomó tan personal y lo convirtió en un, ¿cómo se llama esto? Como en un odio hacia, entonces, ahí me dio a demostrar que no todo el mundo es así, porque vuelvo y repito, yo respeto a todo el mundo, pero hay que cuidarse, ¿sabes? No todo el que te predica o te dice qué tiene que hacer es que está correcto, ¿sabes? Porque nadie es nadie para decirte a ti lo que tienes que hacer y punto, eso es todo de las opiniones, son, ¿verdad? De cada cual, eso es algo que se respeta, pero como vuelvo y repito, en este canal, por lo menos en el mío de Super Rafa, usted contesta algo, dice algo, aténgase a que yo le voy a contestar para atrás y le voy a contestar a lo que yo sienta. Saludos Judith, dice Boricua presente. Válgame, qué frío me dio. Dice, cada cual que vista como entienda y considere, eso es decisión propia, por ejemplo, mi esposo no le agrada los trajes de baño completos, sin embargo, para nada le molesta que utilice trajes baños de dos piezas. Exacto. ¿Quién entiende eso? Adicional en dinámicas de matrimonio, un tercero siempre sobra, esa es mi simple opinión, exactamente. La religión fue hecha por el hombre, cada uno de nosotros somos responsables de nuestro acto, así mismo. Eso es muy, Luz Santiago tiene mucha razón ahí, nosotros podemos ser lo que nosotros queramos ser, hacer lo que nosotros entendamos que es, porque cada quien tiene su vida propia, ¿verdad? Y cada quien hace lo que quiera, porque así es la realidad, cada quien hace con su vida lo que quiera. Sí, eso no está mal. Y cada uno de nosotros tenemos que ser responsables de los actos que uno haga, y ahí cae en que tú eres responsable de lo que tú haces, y nadie puede venir a decirte a ti, estás haciéndolo mal, o señalarte con el dedo, porque aquí en esta tierra nadie es perfecto, aquí todos somos pecadores. Mira, bien fácil, les voy a explicar algo, que yo soy un chamaco todavía. Y saludos Gilberto, que dice desde Winter Haven. Saludos a todos los que estén conectados. Algo que les voy a decir de mi punto de vista, y yo sé que muchos no van a estar de acuerdo. Tú naciste desnudo, tú creciste, y después te vas a morir, hay que disfrutar la vida. O sea, yo entiendo que uno debe hacer el bien, porque eso es lo que tú sientes en tu corazón. Y independientemente de lo que tú hagas, después que no le hagas daño a nadie, ni te metas con nadie, vive la vida. Porque te vas a morir, independientemente a los que son cristianos, que creen en las cosas que son de la iglesia, pues tienen su propósito, entonces viva la vida como usted la entienda, deje vivir a los demás y, ¿sabes? Hagamos el bien, seamos hermanos, no todos somos perfectos ni... ¿De qué te vale vestirte con una ropa hasta acá? Usar un pantalón o una falda hasta acá, pero andas por el mundo por ahí, hablando del prójimo, señalándolo. ¿Y de qué te vale entonces? Exacto. Señalándolo o... Así mismo, Gabriel, de todas maneras van a hablar y que disfrutemos la... Así mismo es... Disfruten la vida, mira. La realidad es que aquí lo que nosotros tenemos ha sido por nuestro sacrificio, ¿verdad? Por nuestro... Jafa sale a trabajar todos los días, yo me quedo en mi casa pendiente a mi familia. Y la gente tiene que entender que uno no se debe a las opiniones de los demás. Uno hace con su vida lo que entienda correcto. En el caso de nosotros, pues, nosotros hacemos... Vivimos nuestra vida a nuestra manera, como nosotros nos sentamos bien. Y podemos fallar. Exacto. Somos humanos. Cuando todo el mundo falla, pero no le vamos, no vamos por el mundo haciéndole daño a nadie. Ah, eso sí que no. Ni envidiando nada tampoco. No le envidiamos nada a nadie. Lo que tenemos ha sido por puro sacrificio. No le mendigamos a la gente nada. Que lo que queremos decir con esto no es frontear lo que hemos hecho, sino es el mensaje de que así debemos ser todos. Exacto. Vivir una vida uno y con los demás. Ahora, ahora, si se meten con uno, pues ya ahí es diferente. Pero lo demás, mira, vista larga y vivir la vida. La vida es demasiado corta para uno estar con tanta cosa en la mente y con tanta... Ay, ¿qué van a decir? Ay, no me atrevo a ponerme esto porque ahí me van a decir una cosa. Mira, fíjate de eso. Al que ella le tiene que dar explicaciones a mí, si fuera el caso. Si fuera el caso, y Jafa no me las pide. Porque tampoco yo hago algo que Jafa tenga que venir a decirme, Mira, ¿por qué tú hiciste esto? O me comentaron que tú estabas haciendo esto. Porque Jafa y yo, aparte de ser el esposo, somos súper amigos. Yo digo que yo no tengo amigos en realidad así de yo decir, es mi amigo. Mi amigo es mi esposo. Es que... Mi amigo es mi esposo. Yo soy su amiga. Soy su esposa. Soy su... Muchas veces reaccioné con él como si fuera su madre. ¿Cuántas? ¿Todo el tiempo? La mayoría de las veces yo reacciono con él como si fuera su mamá. Yo lo regaño cuando entiendo necesario que yo entienda que hay cosas, ¿verdad? Porque todos fallamos. Me he mordido la lengua. Yo soy todo. Y Jafa es todo para mí. Este... No, y eso es parte. Me he mordido la lengua. No tenía que decir algo para decir. Ya me he mordido la lengua. Mira, Rolando dice, vamos todos a ver ese video de ellos en la playa. Sí, buscanlo, buscan lo que se llama Coco Beach y así mismo es Coco Beach. Van a verlo porque está ella al lado mío en la portada. Eso es un video en familia, allí tranquilo. Y cuando vayan a la playa, por favor, lo que puedan, vayan con la mujer y vayan en bikini para hacer la playa. Claro, la playa es para... Se me mordí la lengua. La playa es para... La playa, uno no va a la playa. Miren, en la playa uno se moja y todas esas cuestiones se llenan de arena. Mientras menos copa, mejor. Mira, yo le iba a comentar que cuando uno se casa, muchas personas tienen unas creencias bien jaras a las de nosotros. Yo creo que se escucha bien duro el viento. Sí. Había que meter el de esto por dentro de la camisa. Había que ponerle el cosito ese todo. Lo peguelú. Sí. Yo lo voy a poner dentro de la camisa. Mira, una de las cosas que... Sí, yo iba a seguir a los demás en un cuento. Que cuando uno se casa están erróneos y es que la pareja no... Sabes, esto no es una esclavitud cuando tú te casas. No porque te casaste, te has dejado una rienda y tienes que seguir un procedimiento ahí de yo no sé qué. Cuando tú te casas, tiene que haber un respeto de mutuo. Pero eso no me significa que yo soy dueño de ella, ni ella es dueña mía. ¿Sabes? ¿Por qué antes de casarse siempre dicen, ah, que cuando antes de casarse tú hacías lo que te daba la gana, pero cuando te casas no es igual? Pues sí, yo puedo entender que cuando tú te casas, cuando tú estabas soltero, tú podías enamorar mujeres, o las mujeres podían enamorar a hombres, cuando estás soltero. Pero ya cuando te casas, ya eso no lo puedes hacer porque tú tienes tu pareja. Pero no significa que eso cubre todo porque si mi esposa salía con las amigas y yo salía con mis amigos, eso no significa que ahora porque en mi casa no puedo salir. Sí tiene que haber una comunicación. Sí tiene que haber una comunicación. Mi amor, mira, voy a salir esta noche o lo que sea, porque tiene que haberla. Pero no te cohibe hacer, ¿sabes? Porque yo no soy el dueño de ella. ¿Sabes? Nosotros nos casamos y bajo el matrimonio tiene que haber una confianza, que es lo más importante en el matrimonio, y una comunicación. Después que haya eso, mira, y puede fallar. Van a haber situaciones que puede fallar uno. Lo importante es saber sobrellevar las situaciones dependiendo cómo sea y seguir adelante y madurar. Todo, punto. Pero mucha gente se ha casado, que lo he escuchado, que llevan años casados y se rigieron bajo una ley que yo no sé de dónde la sacaron, que la mujer es del hombre y la mujer tiene que estar en la casa encejada o el hombre, a que ve, o viceversa. Y eso no es así. Y en el caso mío, mi esposa es mi amiga, mi esposa es mi hermana, mi esposa es todo para mí. No, tu hermana no soy. A ver, pero yo me prefiero en todo, porque yo, es la realidad, ¿sabes? Es la realidad. Si usted siente que su esposa es una, o su esposo, es un utensilio de la casa o es algo que usted tiene porque se lo ganó en un matrimonio, usted está bien mal. Se lo ganó en una jifa. Usted está bien mal. Su esposa es su compañera de vida, la cual usted tiene que respetar y tiene que apoyar. Y es la persona a la cual usted tiene que dar como si fuera su mejor pana. Imagínese el mejor pana que usted tiene, ¿cómo usted la pasa con el pana? O con la pana hembro, pana macho. ¿Cómo usted la pasa con él? ¿Brutal? Ririéndose, contándose los chismes, contándose las historias, contándose los secretos. Eso tiene que ser su pareja. Esa es la realidad. Mira, llegó Jim Buck. Jim Buck, llegaste tarde. Jim Buck llegó. Yo ya estaba, no sé si llevaba desde el principio del live, pero lo veo que está comentando por ahí. Mira, me dice, dice Boricua Girl que tan pronto termine el live va para el video de la playa. Ah, Boricua Girl no lo ha visto tampoco. No lo ha visto. Sí, el videíto lo hicimos. El propósito del video era mostrar la playa, pero en la foto puse la foto a mí de mi esposa porque para que sepan que ahí esto, para que no se sientan ofendidos, no le den play si no lo quieren ver. Exacto. Dice Luz que te están haciendo un favor, no un daño. Vas a coger más views y más likes en el video de la playa. Ah, chacho, gracias. Roberto Valga sí, tienes toda la razón. Uno no puede juzgar a nadie por su preferencia sexual. Nada. Ni nada. Cada quien vive a su manera como sea feliz. De eso se va a encargar. Y así mismo, la relación de, él dice, la relación mía es de Dios, es con Dios y yo, los demás que se juzguen a sí mismos, porque es muy importante lo que él dice, yo respeto para que me respeten. Ese es el punto que nosotros queremos llevar. Nosotros respetamos a los demás para que nos respeten a nosotros, porque si nosotros, es lo que yo siempre he dicho, porque a mí me da coraje, esto es algo diferente de lo que yo voy a decir, pero a mí me da mucho coraje que mis niños, ustedes, bueno, muchos de ustedes han conocido a nuestros nenes por algunos videitos que hemos hecho con ellos y yo no sé qué, y muchísima gente nos escribe, tienen unos niños muy respetuosos, muy cariñosos y así son nuestros niños. Pero, ¿qué pasa? Mis niños son a sí mismos como ustedes los ven, muy respetuosos, muy cariñosos y me molesta de que como ellos son nenes buenos, vengan los demás nenes a molestarlos. Sí, siempre pasa. Davani, que nuestro varón tiene 16 años y Davani siempre, desde bien pequeño cuando en la escuela elemental, sufría de bullying, le hacían mucho bullying, yo no salía de las oficinas de las escuelas porque siempre le estaban haciendo bullying, aún en superior a ahora, que él es tan superior, siempre hay uno que otro que mi nene, su idioma, pues aquí es español porque yo no soy, ¿verdad? Estadounidense de allá de que nacía ya, ni japa tampoco, pero mi nene aprendió desde bien pequeñito a hablar inglés. Y mi nene con sus amigos en la escuela, él lo que habla es inglés. Davani, tú no lo vas a escuchar en la escuela hablando español porque lo que habla es inglés. Y así por mi nene, hablar inglés en la escuela lo molestan, solamente porque él habla inglés. Y a mi nena, es una nena, la del medio que es la que está en la escuela porque la pequeña pues coge homeschooling. A mi nena como es una nena dulce, bien chulita, bien cariñosa y todo, hay muchas nenas que, está haciendo mucho viento, como que la envidian, los nenes la molestan mucho también y ella a veces llama y... Pero eso es normal ya hoy día, por eso es lo que yo digo que... Pero eso es lo que me molesta a mí, de que yo digo que si fuera que mis nenes son unos majaderos, unos molestosos, unos irrespetuosos, que se pasen... Que por eso es que lo hacen, porque no son así. ...miren, que le den de su propia medicina, ¿verdad? Pero no, es todo lo contrario. Entonces, eso es lo que me molesta, que si nosotros le mostramos a la gente, ¿verdad? El respeto, no molestamos a nadie, no nos pasamos dañando, ni juzgando, ni chabando con nadie, que vengan. Por eso nosotros lo hacemos para recibir lo mismo de ustedes. Eso es lo que yo te estoy diciendo desde un principio, ahora te lo voy a decir en vivo aquí, me disculpen un momento, voy a hablar con mi esposa. Que cuando empezamos los canales, yo fui uno, que fui un bobolón, que cada vez que me decían un mensaje criticando algo, me quedaba, ah, contra mí, este me dijo tal cosa y yo me frustraba pensando que ya, yo estaba mal. Mira, si no te gusta, no vea el canal, suscríbete y vete para otro lado, ya. Gracias Fidel y Ina, dice los queremos como quieras. Cristófer Ramírez Rafa, me suscribí a tu canal. Ah, gracias, gracias. Porque pues no podemos complacer a todo el mundo y mi canal no es un canal de profecía ni de cosas así, mi canal es un canal mío que yo grabo lo que yo entiendo que a mí me hace feliz y lo que me gusta, llevando un mensaje a través de lo que me gusta hacia las personas que les interesa ver mi contenido, el que no les interese, gracias y adiós, punto y se acabó porque no puedo hacer más nada. Y el que le guste, el que sea hater y le guste hacer sus opiniones, pues dé la opinión, pero esté preparado para cuando yo le conteste también, en el caso mío. Y es cierto a lo que estén haciendo creadores de contenido ahora mismo, que estén empezando, muchas personas que están empezando, que estén pasando por lo mismo, sin miedo, contéstenle para atrás a las personas que le escriben, porque para eso de los comentarios, cuando le vengan con el tema, ah, que tú eres youtuber y tienes que aguantar presión ahora, ninguna presión, ninguna presión es que tú te crees, no le da derecho, no le da derecho. No le da derecho a nadie. Una crítica constructiva es buenísima, porque uno puede, pero cuando ya es criticona, pues ahí. Mira, Rolando dice, ese nene tuyo va a tener más oportunidades que no se quite. Sí, no, no, yo sé que sí. Sí, mi nene es. Y lo vamos a ayudar. Mis hijos, para más decirle, mis hijos nunca han viajado, nunca, nunca han viajado, y mi nene aprendió inglés viendo muñequitos, así que si ustedes tienen a sus nenes pequeñitos, póngalos a ver muñequitos en inglés, no se los pongan en español y ustedes verán, mi nene es full bilingüe, full bilingüe, y no cogió clases para aprender inglés, nada, él lo aprendió solito, y es full, él puede hablar con una persona que hable solamente inglés a la perfección. Exacto. El nene está, yo mismo lo sorprendí. Sí, y bueno, si sigue en su canal, que hace un tiempito que no, como que no sube contenido, porque está desenfocado, está todavía en la adolescencia, y son nene. Hay cuestión, pero si lo buscan por Davani Rodríguez en Facebook, discúlpeme, en YouTube, Davani Rodríguez, van a ver que todos los videos, él los narra en inglés. Sí, todo es en inglés. Todo es en inglés. Sí. Pero pues, mira, en el colegio. Facebook me dice aquí, de una canción de Ricardo Eljana, la voy a escuchar. ¿De qué? Dice Ricardo Eljana en su canción Pingüino. ¿Algún lado? Pingüino. No me digas que te puedo. Sí, no, pero fue una mosca esa. No, que no seas una cucaracha, me vuelvo. Miriam Cormen, el matrimonio hay que tener comunicación y confianza, así mismo. Claro, claro. ¿No ha habido otro mensaje fuera de, para contestarle? Aprovechalo. No, no, no. Estamos todos tranquilos. No me digas que no para no decirme. No, no. Ok, está bien. Para saber. Este, pues, ya creo. Yo los felicito por su contenido. Me gusta mucho más cuando uno está fuera de Puerto Rico por mucho tiempo. Gracias. Gracias, Roberto. Y mire, y me disculpo por lo que se sintieron ofendidos si en algún momento, ¿verdad? Dije algo mal, pero esto es para esto, queríamos desahogarnos en el caso de ella y mío. Exacto. Yo de mi parte, pues. Es un temita que, ¿verdad? Que queríamos. Poner como adultos, sean maduros. Hacer, hacer una. ¿Cómo se llama esto? Lo que yo te digo, no, vamos a hacerlo live porque tenemos la. Esto es para llevar una inquietud y contestar. No, no, pero ¿cómo se llama esto cuando estamos? Una comunicación. ¿Cómo qué? Ahí se me fue la palabra, pero era, pues, hablar con ustedes. Ustedes, este, nos hablan por allá y nosotros hacemos una. Y, pues, espero que reconsideren a la esposa que tengan o al esposo que tengan al lado. ¿Verdad? Eso mismo, dinámica, Roberto. Esa era la palabra. Así es que yo te digo, no, vamos a hacerlo live porque así tenemos la dinámica con la gente. Espero que reconsideren todo y sean felices, vivan la vida, disfrútenlas, que cada día que pasa es un día menos. Y tú no sabes mañana, hoy día la generación de mía, la generación de nosotros, se nos está yendo y no son tan fuertes como la generación de antes. Por el tipo de vida que llevamos hoy día. Antes se comía diferente, ahora, y como saben, había más ejercicio antes que ahora. Ahora, ahora, todo el mundo está encerrado en sus casas casi siempre. Con el teléfono en la mano. Así que usted no sabe cuándo se puede enfermar y caer en una cama, disfrute la vida, sea feliz, mire, salga de la amargura o del círculo vicioso que tenga, de lo que sea, y pegue a hacer la diferencia en su vida. Y ya tú verás que todo le va a ir bien. Va a haber momentos bajitos y van a haber momentos altos. Gracias, Cheymar, todas partes del sistema narcisista, no se dejen afectar a sí mismo. Dice, Vía Arroyo no fomento la violencia, pero cuando yo era nena, era tan buena que me quitaban la merienda, hasta que un día me enfocé con él y le di una clase bofeta que jamás me volvió a quitar la merienda. Mire, esa es la realidad, es la realidad, llega a un punto en que es tanto y tanto y tanto que a veces terminamos, paramos la situación haciendo así mismo como hizo Vía Arroyo. Y no fomento la violencia, pero es que, como dicen, la gotita está dando tanto en la piedra hasta que le hace el boquete. Mira, Tommy dice aplatanado. Hola, Tommy Martínez, anda por ahí, Tommy. Tommy, ya nos vamos, Tommy. Y gracias por el apoyo a todos los que se conectaron, a los que nos escucharon y a los que están viendo este en vivo que ya pasó luego. Esto es para cuando ya no estemos live, live. Recuerden que los en vivo son para esto, para hacer la dinámica. Para hacer la dinámica. Nos salimos del contexto de lo que es normalmente los canales para tener esta interactividad y desahogarnos. Incluso en el canal mío yo no he hecho los live más que los de las aventuras y lo hago para que tengan conocimiento. No soy persona de hacer mucho live porque a mí me gusta el contenido de alta calidad y van a haber unos cambios en mi canal, pero los live se los vamos a estar dejando al canal de un ratito con Charon. Tú vas a hacer live cuando andas por algún lado, como el que hiciste en San Germán. Sí, sí. Mira qué le pasa a este, le picó una abeja. No me aseguro. Pero vamos a estar modificando los canales en el sentido de los contenidos. Así que el canal de Charon va a modificarse en lo que es otras cosas, adición de la comida. Y el de Super Rafa va a tener unos cambios significativos, positivos. Ven, sube. Mira, Max. Mira, Max. He hecho unos bebés. Mira, mira. Dile hi a la gente, mira. Que tú estás ahí con mi esposa. Y desde llegó este, mira. Sí, Blue y Blue. Blue y es salvajito. Bueno, buenas noches a todos. Dios me los cuide. Lo queremos. Me van a tumbar la cámara. Mira, Dios mío. No se puede sacar. Max y Blue, ya. Max y Blue, ya. Este, mira. Este, nos vemos. Los queremos un montón y gracias siempre por estar ahí. Buenas noches a todos y que descansen. Que descansen y gracias. Bye, bye. Que duerman bien.